Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jaime Silos, soy el director del clúster de transparencia, buen gobierno e integridad. En nombre del clúster y de Foretica quiero darles la bienvenida a esta sesión sobre consejos de administración sostenibles. Permítanme que empiece dando las gracias, como no puede ser de otra manera, a las instituciones que hoy nos acompañan. Hoy contamos con la presencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, representada por su vicepresidenta, por doña Ana Martínez Pina. Y también contamos con la presencia del Banco Mundial, vamos a contar también con el Chief Ethics Officer Jorge Dajani, que cerrará el evento. Quiero dar las gracias también a los magníficos ponentes que vamos a tener hoy por su generosidad, por su talento, y estoy seguro que van a aportar muchísimo al debate y, sobre todo, van a llevar muchos mensajes cuando vuelvan a sus oficinas, física o virtualmente. Así que muchas gracias a nuestros ponentes y, por supuesto, gracias a todos ustedes por conectarse aquí hoy. Bueno, vamos a arrancar. Primero, permítanme presentar al Cluster de Transparencia, que es quien nos acoge hoy. El Cluster de Transparencia es una plataforma de compañías con vocación de liderazgo en la gestión de los aspectos extrafinancieros. Está compuesta por 47 compañías bajo el liderazgo técnico de cinco compañías, como son Aena, Bankia, Cuatracasas, el Grupo Cooperativo Cajamar y Leroy Merrin. Y quiero aprovechar para agradecerles a todos los miembros del Cluster y muy especial a las compañías líderes, porque sin ellos no estaríamos hoy aquí. Y, como decíamos antes, el Cluster tiene una vocación de liderazgo en el discurso y en la acción. En el discurso, mediante los papers, los estudios que desarrollamos y eventos como este, atrás de los cuales tratamos de diseminar los nuevos avances en materia de gobernanza extrafinanciera. Pero también en la acción, ¿no? La acción a través de, no solamente del trabajo interno de las compañías que conforman el Cluster, sino también a través del desarrollo de talleres sobre aspectos absolutamente punteros, como son la integración de riesgos extrafinancieros, la diligencia de vida en las compañías o el futuro del reporte, entre muchos otros. Bueno, pues hoy tenemos una agenda verdaderamente intensa. Permítenme que les presente la agenda. En primer lugar, va a tomar la palabra doña Ana Martínez Pina, la vicepresidenta de la CNMV, que ha tenido a bien darnos unas palabras de inicio. Tras la intervención de la vicepresidenta, yo mismo presentaré nuestro nuevo estudio sobre consejos de administración sostenibles. Y tras la presentación del estudio, vamos a desarrollar dos mesas redondas. Una de inversores. La primera tendrá la presencia de inversores. Vamos a contar con Standard & Poor's y con BlackRock. Y una segunda mesa, en la que vamos a contar con cuatro compañías de referencia, entre nuestros líderes. Bankia, Cuatro Casas, el Grupo Cooperativo Cajamar y Leroy Merlin. Finalmente, finalizaremos con el discurso de Jorge Dajani, del Banco Mundial. Y con eso, pues yo creo que es una agenda lo suficientemente atractiva, pero también intensa. Así que intentaremos que sea lo más ligera posible. Bueno, pues tras estos preámbulos, me corresponde darle la palabra a doña Ana Martínez Pina para que haga la inauguración de este evento. Así que, Ana, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Jaime. Espero que se me vea. Buenos días a todos. En primer lugar, cómo no, agradecer a Polética, que ya ha contado un año más con ACNMV y conmigo para la apertura de esta jornada sobre consejos de administración sostenibles. En este formato que empieza a ser ya muy habitual y que gracias a las nuevas tecnologías nos permite mantener estas sesiones divulgativas y también nos ha permitido a todos durante estos meses continuar con nuestra actividad. Como saben, la ACNMV tiene un papel relevante en el buen gobierno de las sociedades cotizadas y, por lo tanto, también en sus consejos de administración, no solo como supervisor, sino también como emisor de criterios, de recomendaciones, de buenas prácticas a través de guías técnicas. Recientemente, o a lo largo de estos dos o tres años, hemos emitido dos relacionadas con los consejos de administración, la guía técnica sobre comisiones de auditoría y la guía técnica sobre la comisión de normas y distribuciones y también a través de recomendaciones, fundamentalmente recogidas hoy en el Código de Gobierno de las sociedades cotizadas, que ahora estamos reformando de manera limitada y a esta reforma también me haré una breve referencia a continuación. Hablar de consejos de administración sostenibles es muy oportuno en la medida en que actualmente todos estamos incorporando los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, conocidos como ESG, en nuestra actividad. Y es especialmente relevante hablar de consejos de administración sostenibles. En estos momentos, a raíz de la crisis del COVID-19, ha sido una crisis sanitaria, eso ha sido lo más grave, sin duda, pero también, desgraciadamente, pues a EITIA le ha sucedido, le está sucediendo una crisis económica que va a suponer un cambio en la forma de actuar de todos, los individuos, los individuos, la sociedad, las empresas, los gobiernos, ya estamos todos actuando y tomando medidas distintas a las que habíamos tomado anteriormente. Estamos en un momento, por lo tanto, de reconstrucción y en el ámbito de las empresas ello va a suponer o está suponiendo un cambio de prioridades. Ha habido una reprendización de las actividades empresariales, va a haber que acometer nuevas inversiones y va a haber que introducir, sin duda, cambios en la actividad habitual de las empresas. Y esos cambios van a suponer una intensificación de la consideración de los factores ESG. Ya había habido un impulso importante para que las empresas considerasen esos factores en su actividad, pues a raíz del Acuerdo de París de Cambio Climático de 2015, en el ámbito europeo a raíz del Plan de Acción de la Comisión de 2018, del European Green Deal de 2020 y también de sucesivas normas europeas que se han ido aprobando en la taxonomía, que se haya publicado recientemente en el BOE, el reglamento de información dirigido a empresas y servicios de inversión y gestores de activos, el estándar sobre bonos verdes, etc. Pero creemos que la situación que hemos vivido va a intensificar y va a dar un impulso definitivo a la consideración de esos factores en la actividad empresarial. A nivel empresarial, los factores medioambientales van a seguir siendo una prioridad, pero también van a ser importantes todos los temas relacionados con la salud y la seguridad de los empleados, la salud y la seguridad de los clientes, la cadena de suministro y, en general, el impacto social de la actividad empresarial. Desde el punto de vista de la CNMV, me gustaría trasladar algunas pinceladas de algunos proyectos en los que estamos trabajando y que están precisamente relacionados con todos estos factores. Fundamentalmente, me gustaría centrarme brevemente en tres aspectos. En primer lugar, en el estado de información no financiera. En segundo lugar, en la modificación a la que me refería del Código de Gobierno, de las sociedades cotizadas. Y, en tercer lugar, me gustaría hablar un poquito de la actividad internacional que estamos abordando. En cuanto al estado de información no financiera, todos sabemos que es fundamental que los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno se asuman por la empresa. Y es fundamental que se asuman por la primera línea, es decir, por el consejo de administración y por la dirección ejecutiva. Es una nueva cultura que tiene que incorporar la empresa, que se tiene que incorporar desde arriba, desde el consejo de administración, para que impregne en todas las líneas, en toda la jerarquía empresarial. Y que es necesario que el consejo de administración dirija y monitorice cómo se tiene en cuenta, por parte de la empresa, esos factores. De un ejemplo, pues el estado de información no financiera. Este nuevo estado, que a raíz de la directiva de 2014 y que se transpusa en nuestro ordenamiento jurídico, a través de la ley de información no financiera del año 2017, obliga a las grandes sociedades, fundamentalmente sociedades cotizadas, entidades de crédito y entidades aseguradoras, a incluir como parte del informe de gestión, por referencia, este nuevo estado de información no financiera. Es decir, las sociedades, las cotizadas en particular, no tienen que presentar únicamente información financiera a través de las cuentas anuales, sino este nuevo estado en el que tienen que transmitir al público en general y en particular a los inversores cómo consideran en su actividad o cómo su actividad impacta en el medioambiente, cómo tienen en cuenta los derechos de los trabajadores, los derechos de sus clientes, las cuestiones sociales que nos afectan a todo, qué políticas tienen en materia de lucha contra la corrupción, lucha contra el soborno, lucha contra prácticas irregulares. Es decir, una información que hasta ahora, pues hasta el año 2017, pues no se exigía a las grandes empresas. Esta información, además, es relevante, es objeto de supervisión por parte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y también a nivel europeo, a través de ESMA, que es la organización que acrutina a todas las CNMVs a nivel europeo, se le estaban dando una atención muy importante, es decir, todas las CNMVs europeas que estamos coordinando para supervisar de una forma armonizada este nuevo estado de información no financiera que desde 2017 vienen presentando las grandes sociedades cotizadas. Además, también sabrán que recientemente la Comisión Europea publicó una consulta en la que prevé modificar la directiva de información no financiera para, entre otras cuestiones, se plantea, por ejemplo, ampliar su ámbito de aplicación, es decir, que no se exija ese estado únicamente a las grandes sociedades, sino también a sociedades medianas, que también tienen un número importante y considerable de trabajadores, que a lo mejor su actividad también tiene un impacto importante en el medioambiente. Se plantea también la directiva que esta información se dé en base a una serie de normas más concretas y que estén armonizadas a nivel europeo, en la medida en que esta información ahora se da de acuerdo a marcos normativos muy distintos que hacen que no sea una información comparable a nivel europeo. También se plantea la Comisión si exigir una revisión obligatoria de este estado, al igual que las cuentas anuales son objeto de revisión obligatoriamente por parte de los auditores de cuentas, ahora la Comisión se plantea si exigir una revisión obligatoria de este nuevo estado. En España, por cierto, esta revisión es obligatoria, así lo exigió la Ley de Información No Financiera, pero en otros Estados miembros no lo es. Es decir, se propone la Comisión o se plantea la Comisión intensificar la exigencia de esta información no financiera. La segunda cuestión de la que quería hablar es el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. Como saben, este código se publicó en 2015. Desde entonces ha habido una serie de modificaciones que han afectado algunas de las recomendaciones del código, modificaciones de las Ley de Sociedades de Capital. Nosotros también, como comentaba al principio, hemos publicado dos guías técnicas que afectan las recomendaciones, la guía técnica sobre las comisiones de la autoría y la guía técnica sobre las comisiones de los retribuciones. Y lo que hemos hecho en esta revisión es incorporar esas modificaciones normativas y también algún criterio de supervisión que hemos observado y que consideramos que de ellos se deriva una buena práctica que convenía incorporar en las recomendaciones. Haré una breve referencia a algunas de las recomendaciones que están íntimamente ligadas con la responsabilidad social corporativa, que es el tema que hoy nos reúne aquí. En primer lugar, lo que hemos hecho en las recomendaciones es sustituir algunas referencias a responsabilidad social corporativa por sostenibilidad. Por ejemplo, en las funciones que se cumplieron en el Consejo de Administración, se han sustituido referencias a responsabilidad social corporativa exigiendo que ahora el Gobierno o la sociedad promueva una política de sostenibilidad y, en particular, de cuestiones medioambientales y sociales, en lugar de una política de responsabilidad social corporativa. También se prevén las recomendaciones que haya una supervisión del cumplimiento de esas políticas a nivel social y medioambiental y también de Gobierno corporativo. Hemos reforzado una recomendación, la recomendación 22, en el sentido de que la sociedad se recomienda que cuente con reglas que obliguen a los consejeros, en aquellos casos que, como consecuencia de su actividad personal o su actividad en la sociedad, incurran en alguna situación que pueda afectar al crédito o a la reputación de la sociedad, que informen a la sociedad. Y, en aquellos casos en que los consejeros aparezcan en alguna causa penal como investigados, que también informen a la sociedad, al Consejo de Administración. Y, en estos casos, el Consejo de Administración, cuando tenga esa información, porque se la haya dado el consejero o bien porque la tenga por otras fuentes, que la analice, que exija a la Comisión de Normandos y Retribuciones un informe sobre la cuestión y que, a raíz de ese análisis y de ese informe, el consejo decida actuar a través de una investigación o a través de proponer el cese al consejero o de exigir la admisión o bien que, si a raíz de ese análisis y ese informe de la Comisión decide que no es necesario proseguir su actuación, pues que decida no ir más allá. Pero, bueno, esta recomendación también la hemos reforzado. También hemos reforzado la recomendación en cuanto a que el Consejo debe tener una, y la sociedad debe tener una política de gestión de riesgos, ya no solo de riesgos financieros y operativos, sino también de riesgos no financieros e incluidos los riesgos relacionados con la corrupción. Y, en último lugar, para no extenderme mucho, también hemos reforzado la recomendación relativa a las funciones de la Comisión de Auditoría, en el sentido de que la Comisión de Auditoría ya no tiene únicamente que supervisar la elaboración de la información financiera y el seguimiento de los riesgos financieros, sino que también se recomienda que supervise la elaboración del estado de información no financiera y el seguimiento de la ejecución de la política de gestión y control de riesgos. Bueno, estas modificaciones, como digo, todavía están en trámite, todavía no las hemos aprobado, aunque, bueno, ya han pasado por un proceso de consulta pública, de informe del comité consultivo por parte de la CNMV y próximamente las aprobaremos y serán objeto de publicación. Y, en último lugar, me quería referir a la actividad internacional que estamos abordando en todas estas cuestiones. Nuestra actividad internacional, fundamentalmente, se canaliza a través de dos organizaciones. IOSCO, que es la organización internacional que aglutina, que agrupa a todas las funciones nacionales de los mercados de valores del mundo, y ESMA, que es la europea. En IOSCO se creó en el pasado una network de sostenibilidad de la que formábamos parte y esta network ha subido de escalafón y se ha convertido en una task force, que es algo más relevante a nivel de IOSCO. Está presidida por el supervisor sueco y vicepresidida por la CNMV y por el supervisor de Hong Kong. Y aquí hemos abierto tres líneas de trabajo. La primera, una línea de trabajo relacionada precisamente con la información no financiera que tienen que dar las sociedades cotizadas. Una segunda línea de trabajo relacionada con la información en materia de sostenibilidad, factores medioambientales, sociales y de buen gobierno que tienen que dar las empresas y servicios de inversión y los gestores de activos, es decir, instituciones de inversión colectiva y fondos alternativos. Esta es la información que tienen que dar los gestores de activos y los gestores financieros a sus clientes sobre cómo tienen en cuenta todos estos factores en las inversiones que canalizan por cuenta de sus clientes a través de distintos vehículos de inversión. Entonces, esa es otra línea de actuación en la que se va a centrar esta nueva task force. Y una tercera línea de actuación es cómo tienen que operar las agencias de calificación crediticia que últimamente están emitiendo muchos ratings sobre empresas que tratan de valorar cómo la empresa tiene en cuenta esos factores en su actividad. Las agencias de calificación crediticia para emitir sus calificaciones tienen que seguir una metodología que está muy precisa, pero en este ámbito de temas relacionados con la estabilidad no hay una metodología todavía acuñada y lo que estamos viendo es hacia dónde deberíamos ir y qué metodología deberían incorporar las agencias de calificación crediticia en esos ratings que ahora están proliferando y que ahora están emitiendo. Y en ESMA, pues también hay un comité de sostenibilidad que preside la CNMV, en el que seguimos todas las iniciativas europeas. Ahora estamos analizando también la consulta que ha emitido la comisión en la que se plantea repriorizar su estrategia y su política en finanzas sostenibles. La estamos analizando y vamos a contestar en el plazo que ha dado la comisión. Y en definitiva lo que intentamos es armonizar la actuación de todos los supervisores en esta materia. Y fundamentalmente es lo que quería compartir esta mañana con todos vosotros. La jornada tiene, como ha comentado Jaime, un programa muy interesante, muy diverso, con dos mesas redondas y que espero que sea de interés para todos. Muchas gracias nuevamente a Fuerética por invitarme a la apertura de esta jornada y buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Una exposición preclara. La verdad es que nos has dibujado el mapa perfectamente bien y, desde luego, muchísimas gracias por el impulso que estáis dando desde la CNMV. Bueno, te cuento como anécdota, como chascarrillo, que en el clúster de transparencia, buen gobierno e integridad, llamamos a la anterior revisión del código, la de 2015, la llamamos la PEPA, en honor a las Cortes de Cádiz de 1812, que se anticiparon a su tiempo. Yo creo que la CNMV también se anticipó a su tiempo cuando, en 2015, estableció que la sostenibilidad, o como lo llamábamos antes, la responsabilidad social corporativa, es una facultad indelegable de los consejos de administración. Así que, enhorabuena y gracias por seguir, además, este liderazgo en el cual os estáis incluso anticipando al mercado. Así que, es un gusto tener un regulador, por supuesto, que vaya por delante. Así que, Ana, muchísimas gracias y, si os parece, vamos a continuar con la agenda del evento y vamos a hacer la presentación del estudio, este estudio que hemos titulado Hacia una nueva gorranza ESG, Consejos de Administración Sostenibles. Bueno, si tuviéramos que resumir en una sola imagen el objeto y, sobre todo, la conclusión de este estudio, sería la que ven ustedes ahora mismo. Tenemos dos palabras dibujadas, más bien es una sola palabra, es la palabra gobernanza, pero está representada de dos maneras distintas. La palabra gobernanza, en los dos casos, se escribe igual, suena igual, parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y, precisamente, el diablo está en los detalles. Una gobernanza está escrita en minúsculas y en monocromo y otra gobernanza está escrita con mayúsculas y con color. Y, presidente, esto refleja perfectamente, a nuestro entender, el movimiento, el viaje que están realizando en estos momentos los consejos de administración, tanto en España como fuera de España, viajando de un modelo de gobernanza antigua, una gobernanza con G minúscula, una gobernanza con un enfoque fundamentalmente transaccional y orientada a un único grupo de interés, como es el accionista, hacia una nueva gobernanza, una gobernanza con G mayúsculas, donde vemos más color, donde vemos un mayor énfasis en los aspectos extrafinancieros y donde de lo que se trata es de crear agendas de crecimiento sostenible. Y, cuando decimos sostenible, nos estamos refiriendo no solamente a sostenibles en el tiempo, sino que sean sostenibles a nivel de impactos sociales y ambientales. Bueno, pues vamos a seguir la lógica del propio estudio. Está estructurando tres partes. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los catalizadores que nos están empujando hacia ese nuevo modelo de gobernanza. En segundo lugar, vamos a bajar al consejo de administración y vamos a ver si realmente estamos modificando el modelo de gobernanza. Los consejos de administración se tendrán que adaptar a esa nueva realidad y, por lo tanto, tendrán que incorporar competencias que antes no tenían, pero que ahora van a ser necesarias para el futuro. Y, en tercer lugar, vamos a hacer un repaso de cómo estamos en España. Vamos a utilizar el IBEX 35 como marco de referencia y ahí hemos hecho dos tipos de análisis. Un análisis introspectivo, donde lo que hacemos es medir el IBEX contra sí mismo. Vamos a ver cuál es la morfología, cuál es el retrato robot de la gobernanza en el IBEX. Y, en segundo lugar, hemos hecho una comparación a nivel internacional con los índices bursátiles mundiales y, concretamente, con un benchmark específico de empresas líderes. Así que, vamos a ello. Bueno, pues, estamos hablando de cuáles serán esos catalizadores de un nuevo modelo de gobernanza. Yo creo que estaba en la reflexión de Ana Martínez Pina, que estamos en este post-COVID-19. Todos creemos que estamos entrando en una nueva era, en una nueva etapa, en una nueva época, donde, precisamente, los aspectos financieros son más importantes. Pero esta etapa viene después de un periodo muy largo y sin precedentes en la historia de la humanidad, que es una historia de crecimiento casi ininterrumpido y caracterizado por una ausencia de shocks. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace poquito más de una década, las economías mundiales han crecido de una manera bastante ordenada, bastante robusta, con muy poquitos momentos de tensión. Por supuesto, ha habido momentos como la Guerra Fría o la crisis del petróleo en los 70, pero ningún shock que viniera a cuestionar la validez del modelo. Sin embargo, durante los últimos 12 años hemos vivido no una, sino dos crisis sistémicas, una estrictamente financiera, la crisis de la burbuja inmobiliaria, y otra estrictamente extrafinanciera, la crisis del COVID. Y por el corto espacio de tiempo y por la severidad, sí que empiezan a plantear la validez del modelo o algunos aspectos del modelo. Y sobre todo cuando analizamos las derivadas sociales y ambientales, pues la cosa es bastante más clara. A nivel social, si nos centramos en las desigualdades, las desigualdades a nivel de riqueza empezaron a repuntar ligeramente a finales de los años 80, siguieron repuntando ligeramente en los años 90, pero a raíz de estas dos crisis sistémicas, estas desigualdades se van acelerando, y esto nos trae de vuelta el populismo de los años 20 y 30 del siglo pasado a nuestro contexto actual. Si hablamos, por ejemplo, de medio ambiente, pues en estos momentos el planeta está consumiendo, la economía mundial está consumiendo el equivalente a 1,75 planetas tierra. Y los países desarrollados, como España, estamos consumiendo 2,5, incluso algún país está consumiendo el equivalente a cinco planetas. Con lo cual, esto es absolutamente insostenible. Así que la primera gran tendencia es la de la redefinición del capitalismo. Y esta redefinición del capitalismo no solamente viene por grupos ideológicos, digamos, menos afines al libre mercado, sino que viene desde el propio mercado, desde los propios agentes, desde las manos fuertes. Hablamos de instituciones como la Business Roundtable en Estados Unidos, con los 200 CEOs más importantes del país. Estamos hablando del World Economic Forum. Estamos hablando también del corazón de Wall Street. Tenemos el ejemplo de BlackRock, que después nos acompañará en la mesa de inversores, empujando precisamente esta redefinición del valor, esta redefinición del propósito de las empresas. Una segunda tendencia irreversible es el imperio del riesgo extrafinanciero. Esto nos ha quedado perfectamente claro con la COVID-19, pero es que incluso unos pocos meses antes de la declaración de la pandemia, ya el World Economic Forum, en su última revisión del mapa de riesgos globales, establecía que el 100% de los riesgos que afectaban a las compañías tenían que ver con la sostenibilidad. Y esto no es flor de un día. Y es que si analizamos la media de los últimos cinco años, veremos que el 70% de los riesgos, tanto en probabilidad de impacto como en impacto o severidad en caso de ocurrencia, el 70% de los riesgos tienen que ver con los aspectos ambientales y con los aspectos sociales. Por lo tanto, el riesgo va a estar presente durante las próximas décadas. Y no debemos olvidar que, por lo menos desde la perspectiva de Foretica, siempre habíamos pensado que la próxima crisis sistémica vendría derivada del cambio climático. O sea, es que la COVID se nos ha metido en medio, pero no debemos perder la perspectiva de las posibles crisis sistémicas como consecuencia de la transición climática. Un tercer catalizador es el auge de las finanzas sostenibles. El auge de las finanzas sostenibles ha hecho que la sostenibilidad, los criterios ESG, se hayan convertido en un factor de elegibilidad para acceder al mercado de capitales. En estos momentos hay más de 90 billones de dólares, o 90 trillones, ¿no? En trillones, en nomenclatura internacional, hay más de 90 trillones de dólares adheridos a los principios de inversión responsable. Y este volumen de capital lo que ha hecho es florecer una innovación en las fórmulas de financiación, de manera que ahora estamos hablando de bonos y préstamos verdes, sociales, azules, pandémicos, vinculados a ESG, en fin, una plétora de instrumentos de financiación sostenible que son un incentivo muy importante para las compañías. Y, por supuesto, el último caso es el caso del regulador. Hemos tenido antes a la CNMV y hemos dicho precisamente que tenemos la suerte de contar con un regulador que para estos temas es verdaderamente sensible y verdaderamente pionero a nivel mundial. Bueno, nuevamente, si tuviéramos que resumir todo esto que estamos contando en una sola imagen, sería la siguiente, ¿no? Aquí pueden ver el comportamiento estelar que los activos sostenibles han tenido durante esta crisis de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Pueden ver aquí distintos índices sostenibles de distintas regiones, de Estados Unidos, Europa, mercados emergentes, bolsa mundial. Y pueden ver lo que ven en esa gráfica es una ratio, ¿no? El comportamiento relativo del índice con respecto a su índice generalista. Y todo lo que está por encima de 100 significa que los índices de sostenibilidad han tenido un mejor desempeño que los índices tradicionales, ¿no? Ese mejor desempeño oscila entre el 1% y casi el 5% según que mercados, ¿no? Recientemente un paper de BlackRock también nos decía que analizando 74 índices, tanto de renta fija como de renta variable, desarrollados tanto por MSCI como por Morningstar, el 70% de los índices sostenibles habían batido a sus homólogos tradicionales. Con lo cual, en este momento de zozobra, en este momento de incertidumbre, los aspectos ESG están siendo una fuente de adición de valor para las compañías clarísima, ¿no? Bueno, pues si todo esto es así, si vamos hacia una gobernanza con G mayúscula, lógicamente necesitamos dos cosas por parte de las empresas, ¿no? A nivel de management, lo que necesitamos es políticas, estrategias, e indicadores de desempeño para poder precisamente desarrollar ese desempeño positivo a nivel ambiental, social y de gobernanza. Pero también el segundo nivel, que es el nivel importante, que es el que nos decía antes la vicepresidenta, es el de la gobernanza. Y es que los consejos de administración tienen que incorporar competencias que en estos momentos no tienen o tienen en pequeña medida porque van a ser críticas para el crecimiento futuro de las compañías. En este sentido, nuestro estudio les plantea, les invita a trabajar las competencias de los consejos de administración en tres niveles. Un primer nivel, que es el de el liderazgo y la supervisión. Al final, el rol fundamental de un consejo de administración no es aprobar las cuentas anuales. El principal rol de un consejo de administración es liderar, es liderar la estrategia, es liderar, es impulsar una cultura de negocio responsable y es supervisar un correcto desempeño, tanto de los factores financieros como de los factores extrafinancieros. Voy a entrar un poquito más de detalle en este punto, en la siguiente diapositiva. Hay un segundo nivel de competencias que tienen que ver con la capacidad de ver a la compañía y el mundo y el mercado en tres dimensiones. En una dimensión ambiental, en una dimensión social y en una dimensión de gobernanza. Al final, una compañía es un gran operador de un ecosistema, un ecosistema de grupos de interés, y de lo que se trata es de ver no solamente el eje económico, sino ver los otros ejes para ver cómo la compañía está contribuyendo positivamente al desarrollo de una sociedad más robusta, más armonizada, de mayor consenso y, por supuesto, un ecosistema ambiental que sea duradero y sostenible y que nos permita vivir de manera decente. Después de este segundo nivel, tenemos un tercer nivel que ya es un nivel más especializado, donde ahí sí que los consejos tienen que ser responsables de conocer de manera genuina aquellos aspectos específicos de sostenibilidad que son absolutamente materiales para su negocio. Y aquí, lógicamente, la foto cambia mucho. Esta tercera capa es mucho más idiosincrática porque depende de cada sector y de cada compañía. Pero que sí los consejos de administración tienen que volcarse a la hora de desarrollar este conocimiento. Bien, hasta aquí lo que está dentro del círculo es la competencia de gestión del consejo de administración, pero, por supuesto, el consejo tiene que ser sensible a esas fuerzas que vienen externas y que tienen que acomodarse al entorno o que, de alguna manera, determinan la evolución del mercado. Estamos hablando de tendencias a nivel político y social, tendencias derivadas de demandas de los inversores, tendencias derivadas de las demandas de los reguladores y, por supuesto, la exposición de las compañías a esos shocks ESG. Por ejemplo, tenemos ahí, comentábamos antes, el cambio climático como el elefante en la sala, la gran fuente de shocks extrafinancieros a futuro. Bien, haciendo un poco de zoom a las competencias relacionadas con liderazgo y supervisión, nosotros creemos que un consejo de administración debería proveer de cuatro elementos fundamentales a nivel de liderazgo y supervisión. El primero tiene que ver con la adopción de un propósito empresarial. Un propósito empresarial, al fin y al cabo, es ver a la compañía no solamente como una mera máquina de generar transacciones económicas, sino ver a la compañía como una organización que es capaz de aportar valor a la sociedad y de desarrollar un enfoque constructivo al desarrollo de la humanidad. Es conectar lo que hacemos con un sentido ulterior, más allá de generar un dividendo, pues, ¿para qué estamos? Estamos para algo más que generar ventas y dividendos. Una segunda área fundamental es asegurar la adecuación de los canales de relación entre la empresa y sus grupos de interés. Lógicamente, el consejo de administración no tiene una interlocución externa con grupos de interés externos a la empresa, sino que tiene una interlocución interna. Y lo que tiene que hacer en este sentido es establecer los canales adecuados para asegurar que la propia compañía realmente está haciendo un adecuado seguimiento de los impactos y de las expectativas de sus grupos de interés. La forma que más se está imponiendo, por lo menos estamos viendo y que está teniendo un desarrollo muy importante y está en la línea de las recomendaciones de la CNMV, es la creación de comisiones especializadas en la supervisión de aspectos de sostenibilidad. A eso nos referiremos más adelante cuando analicemos el IBEX 35. Un tercer ingrediente tiene que ver con los riesgos y las oportunidades de negocio en términos de ESG. Van a encontrar en el documento, por no extendernos demasiado, van a encontrar muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, quiebras climáticas que ya se están produciendo, quiebras relacionadas con eventos climáticos o con transición climática. O, por ejemplo, desde el punto de vista de la oportunidad, ver cómo las compañías que son líderes en prácticas avanzadas en recursos humanos tienden a ser más rentables que aquellas que van más rezagadas. Y un cuarto elemento, a esto también nos hacía referencia la vicepresidenta anteriormente, es al reporte de la información no financiera. Y lo que estamos viendo es tanto desde el punto de vista del regulador como de los propios inversores un mayor empuje de cara a equiparar en importancia la información financiera con la extrafinanciera. Y dado que la extrafinanciera es mucho más resbaladiza, si me permiten la expresión, es por esto por lo que los consejos tienen que dotarse de esas competencias adicionales. Nuevamente, si tuviéramos que resumir estas ideas en una sola imagen, nos quedaríamos con esta. Aquí hacemos en nuestro estudio ECO de un estudio, a su vez, de Bank of America, Merrin Lynch, que analiza qué factores ESG tienen una correlación positiva con la evolución de la rentabilidad de los negocios, en este caso concreto, con la rentabilidad sobre los recursos propios, con la rentabilidad sobre ROE, Return on Equity. Y aquí podemos ver tres sectores distintos, por ejemplo, consumo discrecional, energía o finanzas, y vemos cómo, para los tres sectores distintos, en tres geografías distintas, los criterios ESG que aportan valor son distintos. Por lo tanto, esto hace mucho más complejo la gestión de estos aspectos y, por lo tanto, la supervisión por parte del consejo tiene que estar a la altura de esa complejidad. Bien, vamos a la recta final del estudio. Vamos a ver cómo está el IBEX 35. Como decíamos, hemos hecho una primera análisis introspectivo y luego lo hemos comparado a nivel internacional. Y dentro de la comparación internacional hemos hecho dos cosas. Hemos medido las variaciones o las diferencias que existen entre las compañías españolas y la media de la bolsa mundial. Y, por otro lado, hemos realizado un grupo de control de empresas líderes, el top 10, las 10 mejores empresas desde el punto de vista de gobernanza. Y vamos a ver cuáles son los elementos comunes y en qué se pueden diferenciar de las compañías españolas. Vamos, en primer lugar, con el IBEX. Y en el IBEX, pues, como se pueden imaginar, hemos hecho una revisión exhaustiva de la literatura, de las páginas web, de los documentos de referencia, de las actas de las comisiones. Incluso, hemos analizado los 450 currículums de los consejeros del IBEX 35. Imagínense, los 450 de este año y los 450 del año anterior. Y las conclusiones que obtenemos son las siguientes. En primer lugar, vemos un avance en la generación de una agenda de competencias ESG. Esto lo vemos porque ya hay un 18% de las compañías en el IBEX 35 que integra los aspectos ESG en su matriz de competencias. Hemos pasado de cero, de inexistencia completa, a identificarlo en la matriz de competencias y, por lo tanto, desarrollarlo desde el punto de vista de las competencias a adquirir por parte de los consejos de administración. En segundo lugar, hemos analizado el currículum de los consejeros y aquí hemos visto que un 16% de los consejeros del IBEX 35 tiene competencias ESG. Y esto es un avance con respecto al año anterior donde veíamos que solamente un 12% lo tenía. Bueno, del 12 al 16 aparentemente no hay mucha diferencia, pero realmente en términos relativos sí que la hay y hemos visto una incorporación interesante de perfiles con competencias competentes en sostenibilidad. Pero, claro, otro de los hallazgos es que hay seis compañías del IBEX 35 que no voy a nombrar, pero hay seis compañías del IBEX 35 que no tienen ningún consejero con competencias ESG, lo cual puede ser una bandera roja si lo queremos ver así. Por lo tanto, aquellas compañías que sí tienen consejeros con competencias ESG suelen tener de media en torno a tres consejeros, dos conseis para ser exactos, la media es dos consejeros, dos conseis consejeros con competencias específicas ESG. Bien, en cuanto a cómo se estructura la gobernanza de estos aspectos ESG en los consejos, bueno, pues vemos que el 82%, la abrumadora mayoría de las compañías del IBEX ha decidido establecer una responsabilidad sobre los aspectos ESG en una comisión específica. En el 29% de los casos estamos hablando de una comisión especializada en sostenibilidad, una comisión cuyo único objetivo es supervisar la gobernanza de los aspectos extrafinancieros. Por otro lado, en el otro 53% de los casos las compañías optan por asignarle esta responsabilidad a una comisión preexistente, podría ser la comisión de auditoría, como referíamos antes, ¿no? A referir antes la vicepresidenta Ana Martínez Pina o, por ejemplo, puede ser la propia comisión de nombramientos. Pero hay un caso especial y es, hay compañías que han decidido aportar esta responsabilidad a una comisión preexistente pero ponerle el apellido sostenible. Por ejemplo, hablamos de, por citar un ejemplo, la comisión de nombramientos y retribuciones y negocio responsable, ¿no? o negocio sostenible, ¿no? Y este es un caso, en este caso estamos hablando de un 9% de los casos. Bien, me detengo en este tema porque es importante la semántica y la puesta en valor es importante porque, como vamos a ver en la próxima diapositiva, los analistas y ESG sí que responden favorablemente a aquellas compañías que designan una comisión específica o que hacen explícito en el mandato de una comisión específica los aspectos de sostenibilidad. Por ejemplo, aquellas compañías que tienen una comisión de sostenibilidad dedicada, especializada, tienen ocho veces más probabilidad de tener un rating de triple A por parte de MSCI que aquellas que no la tienen. O si, por ejemplo, analizamos dentro de estos grupos cuántos aportan lo que se llaman ESG leaders, ¿no? Leaders en ESG que, de acuerdo con la metodología MSCI, son aquellas compañías que tienen un rating de triple A o de doble A. Bueno, pues vemos que las compañías que tienen una comisión de sostenibilidad tienen un 70%, las que tienen una comisión preexistente pero con denominación específica de sostenibilidad tienen un 61% y aquellas que no hacen mención, por ejemplo, tienen un 29%. Por lo tanto, existe una relación directa y positiva entre tener una comisión especializada o decir que una comisión tiene el mandato expreso de sostenibilidad desde el punto de vista de las valoraciones. Bien, vamos entonces ahora a comparar el IBEX 35 a nivel mundial y fundamentalmente lo que pueden ver en esta gráfica son tres bloques, tres grupos de control. Por un lado, estamos hablando de cuando vemos España nos estamos refiriendo a todas las compañías cotizadas en España que tienen un rating ESG por parte de MSCI. Después, en azul oscuro tenemos el IBEX 35, es un subgrupo, el selectivo, por eso se llama selectivo, de las 35 valores más representativos o de mayor capitalización. Y luego tenemos en gris Europa. Y lo que hacemos es compararlo con la media mundial en cinco parámetros. En primer lugar, el score ESG, la nota final desde el punto de vista ambiental, social y de gobernanza. Y en segundo lugar, vamos a ver la dimensión de gobierno. Lo que tenemos en primer lugar es el score global de gobierno y lo que viene después, cuando hablamos de corrupción ética y gobierno corporativo, son los subgrupos que componen, los elementos que componen el AGE de gobernanza. Bueno, lo que pueden ver son dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, que España está muy por encima o bastante por encima de la media global en casi todos los aspectos. Quizá el único donde estamos justo en la media sería en los aspectos de ética. Con lo cual, esto es algo positivo. Las empresas españolas tienen un perfil ESG mejor que la media mundial. Y lo segundo que encontramos es que hay nuevamente una España de dos velocidades. Porque por un lado está el IBEX y por otro lado están las compañías que no están en el IBEX. Y vemos una diferencia muy importante en el desempeño de ambos grupos. Así, por ejemplo, las compañías que están en el IBEX están muy pegadas a la media europea. Están a tan solo un 6% de alcanzar la media europea. O dicho, en términos absolutos, a 0,43 puntos. Estos scores ESG van del 0 al 10. Pues estamos a 0,43 puntos. La verdad es que parece que estamos ahí verdaderamente. Sin embargo, el resto, las compañías que no están en el IBEX están bastante por debajo. Están en torno a un 20%, más de un 20% por debajo de la media europea. Con lo cual, vemos dos velocidades que esperamos y creemos que con las futuras reformas del código de buen gobierno se irán, digamos, acoplando. Tendremos una mayor homogeneidad entre las compañías del IBEX y fuera del IBEX. Y, por último, el último análisis que hemos desarrollado, como comentábamos anteriormente, es el de las top 10 compañías mejor gobernadas del mundo. ¿Y cómo hemos llegado a esta lista? Se preguntarán. Bueno, pues hemos cogido las compañías que tienen un mayor rating ESG del mundo, que tienen la calificación máxima, y después hemos cogido las 10 compañías con mejor score en gobernanza. Y son las que tienen, ahí no las vamos a leer por ahorrar tiempo, lo que está claro es que hay un sesgo británico en esta muestra. Y vamos a ver un poco cuáles son los elementos comunes que tienen estas compañías y sobre todo cuando las comparamos con el IBEX. Lo primero que nos ha llamado la atención es que sus consejos de administración son más reducidos. De media, estas compañías tienen 9 consejeros, lo cual es bastante menos que los 13 consejeros del IBEX. Dicen los especialistas de la disciplina de comportamiento organizacional que los grupos de trabajo eficientes son aquellos que están formados entre 4 y 8, porque a partir del 5to, 6to y demás se empieza a diluir el trabajo o la aportación individual. Parece que estas compañías con un consejo más reducido aparentemente tienen un mejor desempeño o por lo menos así lo valoran los analistas. Un segundo elemento fundamental es que 7 de las 10 compañías tienen un equity story en el cual el ESG es una parte fundamental. Hemos visto que 7 de estas 10 compañías tienen su equity story. Estos equity stories tienen de media en torno a 5 pilares y uno de esos 5 pilares es el ESG. Es más, hemos encontrado una compañía que tiene dos equity stories. Un equity story general donde habla de ESG y tiene otro equity story específico de ESG para inversores sostenibles de manera dedicada. Siguiente elemento, no solamente tenemos un equity story sino que también reportamos de manera sistemáticamente el desempeño del ESG en las presentaciones analistas. 7 de las 10 nuevamente 7 de las 10 hacen un reporte sistemático de los aspectos ESG cuando presentan la compañía no ya analistas de sostenibilidad sino analistas estrictamente financieros. Y por último se detecta una mayor presencia femenina en los consejos de administración. En los consejos de estas 10 compañías de media tienen 37,5% de presencia femenina mientras que las empresas del IBEX tienen un 29%. Por lo tanto ahí hay un gap donde también el IBEX se acerca un poquito o se aleja un poquito de la media global. Bueno, pues este es el estudio que les presentamos. Hemos visto que efectivamente hay unas tendencias que nos empujan hacia una nueva gobernanza. Hemos visto también que existen competencias que debemos desarrollar en los consejos de administración de manera que un consejo de administración que no tenga competencias y así no está preparado para cumplir con su responsabilidad fiduciaria futuro por lo tanto es imperativo que lo desarrollen y hemos visto que efectivamente en España no estamos nada mal especialmente en el IBEX 35 pero lógicamente tenemos margen de mejora y tenemos la posibilidad durante los próximos años de ir mejorando el desempeño extrafinanciero de nuestros consejos de administración. Muy bien, bueno pues hasta aquí la presentación y lo que vamos a hacer ahora es abrir la primera mesa redonda para lo cual quiero invitar a Luisina Berberian que es Associate Director de Infraestructura para S&P Global Ratings y a Manuel Gutiérrez Mellado que es el Director Head of Institutional Business de BlackRock Iberia a que se incorporen entonces la lógica que tenemos en esta mesa es precisamente trabajar primero la parte digamos de los servicios de información a los inversores por eso vamos a empezar hablando con S&P y después nos vamos a mover hacia el gestor de activos con BlackRock el gestor de activos por excelencia la gestora como saben ustedes la gestora de fondos más grande del mundo así que Luisina no sé si puedes activarte el micro estoy aquí estás aquí hola buenos días Jaime gracias muchas gracias Luisina bueno pues cuéntanos un poco cuál es el viaje que estáis desarrollando de S&P cómo habéis evolucionado desde un rating estrictamente financiero hacia esta nueva dimensión extra financiera y por supuesto estamos hablando de consejos de administración dinos un poco cuál es en tu visión el rol que tienen los consejos de administración en esta transición vale pues primero que todo Jaime muchísimas gracias por la invitación al equipo de Foretica y al Cluster a participar en el evento primero que todo es importante aclarar que nosotros tenemos pues los ratings o las calificaciones de crédito que son básicamente reflejan la habilidad que tienen las entidades a repagar la deuda en tiempo y forma y también hemos lanzado dos productos que no son ratings sino que son productos separados y uno de ellos es el ESG Evaluation que tiene una visión mucho más holística y que se enfoca en la perspectiva de todos los stakeholders más allá de solo enfocarse en lo que vendría a ser la calidad crediticia y aquí sí nos enfocamos en los factores ESG y además en lo que nosotros llamamos el preparedness en el largo plazo o la preparación que tiene esta entidad a riesgos en el mediano y largo plazo que no podrían ser tan obvios desde el momento uno tal vez pues primero que todo cómo integramos los aspectos extra financieros en los ratings o en las calificaciones crediticias entonces primero me voy a enfocar en los ratings y luego voy a pasar un poco a cómo miramos el grado de preparación ESG en los consejos en la evaluación que acabo de presentar pues primero que todo los factores ESG en los ratings de las entidades en las calificaciones crediticias a través de todos los sectores ya se están incorporando hace muchísimo tiempo y lo mismo es el caso cuando se consideran materiales irrelevantes para la calidad crediticia de esa entidad como he dicho antes la calidad crediticia básicamente refleja la habilidad de la entidad a repagar la deuda en tiempo y forma y los factores ESG cuando son materiales pueden influenciar el rating per se pueden influenciar los outlooks o las perspectivas y su influencia ESG va a diferir en cada industria como algo que es obvio el impacto que pueden tener estos factores ESG depende en nuestra opinión de cómo podría afectar de vuelta la disposición a afrontar sus compromisos financieros esto podría ser por ejemplo cambio en tamaño y estabilidad de la base de ingresos los requerimientos operacionales los beneficios la generación de caja o liquidez para afrontar la deuda es importante destacar que una credencial ESG fuerte no necesariamente indica una calidad crediticia fuerte una entidad por ejemplo que produce un servicio o un producto que se podría ver como amigable ESG como puede ser por el caso de un productor de turbinas eólicas puede tener una calidad crediticia débil si su rentabilidad o sus ingresos son bajos en comparación con sus compromisos relativamente altos financieros que debe abordar entonces esto sería el caso de que hubiese una probabilidad de que la entidad no tuviese los recursos necesarios para afrontar su deuda en tiempo y forma ahora enfocándonos específicamente en el análisis de la gestión y la gobernanza en las calificaciones crediticias pues aquí bajo la metodología de todos los sectores no solamente corporativos estamos abordando cómo la competencia estratégica de la administración la eficacia organizativa la gestión de riesgos las prácticas de gobernanza dan forma a la competitividad del emisor en el mercado a su fortaleza en gestión de riesgos financieros y a la solidez de su gobernanza una gestión más fuerte en riesgos estratégicos y financieros puede mejorar la solvencia eso está claro más específicamente aquí nos preguntamos por ejemplo si la junta mantiene suficiente independencia del management para proporcionar una supervisión efectiva de la misma si mantiene el control como la autoridad final de la toma de decisiones si el management y el consejo tienen miembros profesionales independientes que se dedican a la supervisión de los riesgos en nombre de todas las partes interesadas incluyendo intereses de las minorías y si las empresas generalmente permanecen libres de infracción regulatoria fiscales legales y tienen relaciones estables con las autoridades reguladoras por ejemplo y la empresa por ejemplo si la empresa generalmente comunica mensajes coherentes a todos los grupos involucrados en sus actividades en el día a día entonces todo eso ya está incorporado en la calidad crediticia per se en nuestros análisis y está bien especificado bajo las metodologías aplicables ahora el grado de preparación es G en los consejos aquí voy a pasar un poco a lo que vendría a ser nuestra evaluación ESG que como decía se ha lanzado en abril del 2019 tiene más de un año este análisis es más holístico de la entidad tiene la perspectiva de todos sus stakeholders como lo llamamos incluyendo a los empleados a la comunidad local al gobierno los reguladores los clientes los prestatarios los asegurados los proveedores por decir algunos es un análisis relativo intersectorial de la capacidad de una entidad para operar con éxito en el futuro y el enfoque analítico se centra por parte en la estructura del gobierno actual y por separado en la preparación a largo plazo de la entidad es decir a su capacidad para anticipar y adaptarse a una variedad digamos de interrupciones plausibles en el largo plazo estas interrupciones no son solamente ambientales o sociales sino también pueden incluir disrupciones tecnológicas políticas por la pandemia por la que estamos pasando actualmente recursos naturales escasos cambios regulatorios que pueden cambiar las dinámicas del mercado desde nuestra opinión una gobernanza de alta calidad incluye todo el espectro del actual y potenciales riesgos y oportunidades más allá de lo que vendría a ser la planificación de horizontes financieros nuestra opinión de como lo llamamos preparedness o preparación está en forma informada por una reunión que nos gusta tener con el management y presentación del consejo idealmente aquí nos gustaría reunirnos con un miembro del consejo independiente en persona donde esperamos analizar las capacidades y la efectividad del consejo en ser consciente y analizar tendencias emergentes y potenciales interruptores del negocio cuando están planificando la estrategia a largo plazo lo que aquí consideramos es la medida en la cual el consejo y el management han incorporado ya factores ESG y otras consideraciones estratégicas a largo plazo también por ejemplo escenarios potenciales en su toma de decisiones y hasta qué punto esto es evidente en toda la cultura de la empresa nuestra premisa básicamente es que las entidades que proactivamente y rutinariamente identifican riesgos en su visión estratégica deberían estar más preparadas para cualquier incertidumbre negativa aquí queremos entender cuál es el proceso por el cual el management y el consejo identifican riesgos y qué tan frecuente revisan ese proceso por ejemplo una compañía de retail que todavía no ha considerado como una mayor conciencia ambiental afectando las preferencias del consumidor podría recibir una puntuación o una evaluación más débil finalmente y no me quiero alargar mucho más la verdad lo que nosotros vemos en los últimos años básicamente es que las compañías ya como tú has dicho como ya se ha nombrado aquí están convirtiéndose más sofisticadas con respecto a la estructura de sus consejos hay mucho más escrutinio impulsado por la regulación pero también por demandas de los inversores que están buscando independencia diversificada diversidad en género y competencias en el consejo incluyendo competencias eso es obvio y queda clarísimo vemos también la necesidad de evolucionar hacia un modelo en el cual haya un diálogo continuo con todas las partes interesadas como decía antes más allá de los accionistas incluyendo empleados la comunidad local etcétera dejando un lado finalmente dejando un lado a las consecuencias inmediatas la pandemia creemos que ha puesto en tela de juicio la forma en que las empresas se preparan para riesgos más difíciles de predecir medir y hasta un punto priorizar las empresas en todo el mundo se están enfrentando a una amenaza digamos para la salud sin precedentes mientras se tambalean por también la conmoción planeada por planteada por el colapso en los precios mundiales del petróleo con las inminentes amenazas sistémicas del cambio climático entonces la creciente complejidad de estos riesgos emergentes están pues básicamente conspirando en formas que requieren destreza adaptabilidad y resistencia de los consejos que han sido relevantes tanto ahora como a largo plazo muy bien Luisina muchísimas gracias la verdad es que para nosotros es maravilloso escucharte y ver el enfoque de S&P presente para combinar esas dos formas de ver a una empresa una forma de verla muy de ratio financiero con un horizonte temporal corto con esta visión de largo plazo donde realmente la incertidumbre es mucho mayor y la complejidad de la modelización pues es todavía todavía más pues Luisina muchísimas gracias por colaborar con nosotros y participar en nuestro evento y os deseamos muchísimo éxito presente en este lanzamiento de esa nueva forma de medir la eficacia de los consejos muchas gracias Luisina y si vamos a pasar entonces ahora a BlackRock tenemos a Manuel si puedes conectarte ahí te tenemos ¿cómo estás Manuel? muchas gracias por participar como siempre en nuestros eventos y queremos que nos ilumbres porque desde luego para todos los que nos dedicamos a la sostenibilidad todo lo que estáis haciendo desde BlackRock con vuestro liderazgo desde Larry Fink hasta vuestra agresividad en positivo por la apuesta por los aspectos y desde luego para nosotros es algo que está cambiando mucho la manera de entender la sostenibilidad Manuel ¿cómo lo veis desde BlackRock? ¿cuáles son vuestras visiones sobre esa adecuación de la gobernanza de los consejos hacia esa nueva gobernanza? Muy buenos días Jaime muchas gracias a Foretica y al clúster de transparencia por habernos invitado a participar en la sesión de hoy yo creo que es importante desde el principio matizar un poco quién es BlackRock en BlackRock nuestro único negocio es la gestión de activos no somos parte de un banco no somos parte de una aseguradora no somos parte de una banca privada somos una gestora de fondos una gestora de inversiones independiente y por tanto nuestro único negocio es el de captar ahorros el de captar inversiones de los clientes que confían en nuestros series de retornos a largo plazo que potencialmente puede haber un inversor que utilice nuestros productos para una inversión de corto plazo puede ser pero nuestras conversaciones con clientes lo que nos vienen a decir es que la gran mayoría de nuestros clientes utilizan nuestros productos nuestros servicios precisamente para una inversión a largo plazo para ver un poco cómo ha evolucionado el parecer de BlackRock sobre temas de inversión a largo plazo sostenibilidad yo creo que el mejor escaparate es la carta que escribe nuestro consejero delegado y chairman Larry Fink todos los años a los consejeros delegados de empresas cotizadas del mundo en esta carta precisamente lo que hacemos es poner una serie de reflexiones que queremos que representan los intereses de nuestros clientes aquellos inversores que han confiado en nuestros productos para canalizar el ahorro me voy a remontar unos años atrás pero creo que es útil para poder ver un poco la perspectiva pero la carta que mi consejero delegado escribió en 2016 y 2017 hacía especial importancia sobre que exista un plan estratégico y a este plan estratégico le pedía dos cosas uno que fuese un plan estratégico orientado a largo plazo y dos que fuese un plan estratégico sostenible y ya desde cinco años atrás hablábamos de la función que desempeña el consejo ¿vale? hablamos de temas de cómo el consejo tiene que involucrar en ese plan estratégico y además cómo tiene que analizar desde fuera cómo temas como la globalización la disrupción tecnológica o la sostenibilidad pueden impactar ese plan estratégico insistir aquí que nuestra función no es la de interferir no es la de molestar sino todo lo contrario es la de reconocer de hecho recordar aquí que BlackRock no asume puestos en el consejo de ninguna empresa independientemente del número de acciones o el porcentaje de las acciones que controle sino que siempre se lo dejamos a los directivos a los consejeros de las empresas eso sí nos gusta tener un diálogo constructivo con ellos en 2018 la carta habla sobre el crecimiento de la gestión indexada aquellas estrategias que lo que hacen es replicar un índice de referencia y que por tanto nosotros que tenemos un negocio de gestión indexada importante nos planteamos la posibilidad de oye si una compañía está presente en un índice de referencia y yo tengo un producto que está tratando de replicar ese comportamiento estoy obligado a ser inversor de esa compañía aunque este producto de gestión indexada no pueda tomar una decisión proactiva de tener o no tener una determinada compañía en cartera lo que sí podemos hacer es tener una conversación más proactiva más constructiva con estas empresas y en la carta de 2018 lo que hice es un compromiso importante en reforzar nuestro equipo de investment stewardship que es el equipo que se encarga de tener conversaciones con los clientes de decidir los votos de BlackRock pero creo que los votos es una parte y el diálogo constructivo es hacia dónde vamos a la hora de integrar un diálogo mucho más constructivo con las compañías tú lo comentabas antes en vuestro informe en el año 2019 hablábamos de propósito como un marco que las empresas necesitan hacerse valer en un entorno complejo como el actual precisamente para sacar lo mejor de sí mismas es esa fuerza motriz que unifica a los directivos a los empleados a los diferentes stakeholders para precisamente poder maximizar el máximo del valor de esa empresa por supuesto que no está reñido sino que simplemente debería ser ese motor para conseguir esos beneficios y por último en 2020 en la carta que él ha reescribió a principios de este año hablamos de la importancia de la sostenibilidad y hablábamos de que estamos en un momento de inflexión y además queremos que la crisis del COVID precisamente no ha hecho más que reacelerarlo de precisamente la movilización de capitales al ser nuestro único negocio la gestión de activos al ser nuestro principal parámetro el riesgo rentabilidad que hemos obtenido sería irresponsable no tener en cuenta los riesgos a los cuales están expuestos las inversiones y en ese caso creemos que todo lo relativo al cambio climático representa un riesgo que hay que analizar y que evidentemente hay que estudiar de hecho es un tema muy americano después de esa primera carta que Larry escribió en febrero 100 días después escribimos una segunda carta en la cual comentábamos cómo habíamos evolucionado en diferentes frentes en los cuales nos habíamos comprometido en materia de sostenibilidad hablábamos de integración de criterios sostenibles en los procesos de inversión y anunciamos que ya el 70% de los procesos de inversión que tiene BlackRock incorporan criterios de sostenibilidad o no financieros y que vamos a acabar el año con el 100% hablábamos de nuevos productos hemos hecho nuevos lanzamientos desde productos indexados hasta productos activos incluso inversiones alternativas y hablábamos también de las prioridades que tiene el equipo de Investment Storship entonces el equipo de Investment Storship cuando busca crear un diálogo constructivo con las empresas principalmente está enfocado en cinco puntos el primero es la parte del gobierno corporativo nos centramos muchísimo en la función en el papel que juega el consejo y nos gusta hacer preguntas o nos gusta estar más informados sobre bueno cuál es la composición del consejo si es un consejo diverso en cuanto a experiencia edad género experiencia profesional cómo es deficiente la toma de decisiones si los órganos de gobierno son eficientes para que precisamente los consejeros se puedan involucrar en la gestión en el día a día que no sea una cuestión de yo voy una vez al trimestre o dos veces al año sino que precisamente haya una labor de acompañamiento a los directivos de la compañía el segundo punto hablábamos del plan estratégico de largo plazo precisamente ese plan estratégico de largo plazo y sostenible y precisamente cómo el consejo se tiene que involucrar y tiene que pivotar esa estrategia no queremos que se cambie de estrategia todos los días pero es que queremos que hay una serie de factores relevantes que afectan hablábamos antes de la globalización que ahora es desglobalización de la disrupción tecnológica del cambio climático es importante saber cómo el consejo monitoriza y pivota la estrategia de la compañía y luego hay otra serie de temas más relacionados también con la gestión de recursos humanos como son la compensación y la gestión del talento cómo las compañías remuneran a sus empleados con una orientación a largo plazo y también cómo atraen talento se ha visto además de primera mano cómo ha habido determinadas compañías que han mostrado una mayor flexibilidad con el talento para precisamente poder atraer talento ahora que se habla muchísimo de los millennials y demás y por último el quinto punto pero no por ello menos importante hablamos también de los riesgos climáticos como decía antes en la ecuación riesgo-retorno la parte del retorno está clara pero la parte del riesgo evidentemente ahora mismo con todo lo que está pasando a nivel mundial es innegable que hay una serie de riesgos o de factores que pueden afectar al riesgo de las inversiones hay factores físicos evidentemente con las catástrofes naturales que hemos visto hay factores tecnológicos con cambios muy importantes en toda la tecnología vinculada a todo el mundo del cambio climático no solamente en la parte de renovables pero cada vez vemos más compañías que han inventado o que han desarrollado nuevas tecnologías aplicadas en este campo factores regulatorios evidentemente los reguladores si lo hemos visto antes con la CNMV pues evidentemente se lo están tomando muy en serio y por tanto queremos ver qué compañías se lo toman en serio o qué compañías creen que no van con ellos y por último un factor social que creemos que también es importante con las preferencias de los consumidores o la presión ejercida por determinados grupos sociales con lo cual estos son los cinco principales puntos que nosotros queremos hablar con las compañías que recurrentemente hacemos un engagement con ellas un engagement constructivo proactivo creo que no se ha visto ningún artículo en prensa ni en portada de expansión ni del Financial Times ni del Wall Street Journal donde BlackRock diga oye para nada de hecho recientemente sí que ha habido algún artículo hablando de que hemos votado en contra de algún consajero pero donde se ha explicado perfectamente cuál fue la petición que se hizo a esa empresa cuáles fueron las conversaciones que ha habido durante los últimos meses trimestres años y que realmente el hecho de que tener que votar de manera negativa para nosotros es un fracaso quiere decir que las conversaciones no han llegado a buen puerto o que lo que nosotros estábamos pidiendo como accionistas con mayor o menor relevancia dentro de las compañías pues no se ha cumplido y por tanto pues nuestra forma correcta de decir oye esto nos representa el interés de nuestros clientes y por tanto pues tenemos que votar en contra pero creo que es importante un poco esta evolución que he dicho durante los últimos años y como siempre pues enfocado en esa creación de valor a largo plazo y sostenible que creemos que es lo que nuestros clientes buscan cuando invierten en nuestros productos muy bien muy bien pues muchísimas gracias de nuevo también brillantísima la exposición desde luego a nosotros nos da como decía que el anuncio nos da alas presente para promover el cambio en las organizaciones es decir oye pues hay gestoras con más de 7 trillones en activos que están muy seriamente enfocando el diálogo un diálogo constructivo para la transformación de los consejos y de las compañías muchísimas gracias Manuel por sumarte a nuestra jornada nos vemos prontito y enhorabuena por el trabajo bien hecho gracias Manuel gracias por invitarnos y gracias a todos los asistentes un abrazo un abrazo fuerte muy bien bueno pues después de haber escuchado a los inversores que ahora que no nos oyen lo tienen más fácil porque al final ellos tienen un porfolio diversificado de empresas en las que invertir pero cuando uno es una empresa en primera persona pues tiene que hacerlo por sí misma y no se puede diversificar así que yo creo que lo que corresponde ahora es escuchar a las empresas y para eso le voy a pasar la palabra a mi compañera Raquel Suárez para que desarrolle la moderación de los consejos de administración sostenibles desde el punto de vista de la propia empresa muchas gracias Raquel ahora gracias Jaime gracias a todos los asistentes buenos días buenas tardes casi comenzamos esta segunda mesa de diálogo de debate con como decía Jaime nuestras empresas líderes del clúster para ver bueno pues esta visión más empresarial ya hemos podido comprobar que el regulador y los inversores están preocupados por empujar al mercado hacia estos consejos de administración sostenibles y competentes en términos de sostenibilidad o aspectos ESG pero queremos ver también como desde el ángulo empresarial todas estas claves y recomendaciones se están incorporando ya en muchas de estas empresas para ello déjenme que les presente a los ponentes extraordinarios ponentes de la mesa podemos pasar a la siguiente diapo por favor David Menéndez que se incorpora por teléfono por eso el audio quizá van a ver que es un poquito igual menor pero se lo escucha perfectamente David Menéndez como decía director de gestión responsable de Bankia en segundo lugar tendremos a Javier Juan Cuberta socio de Cuatre Casas después vendrá Javier Dueñas delegado de la agenda de desarrollo sostenible en el grupo cooperativo Cajamar y por último a Juan Maggio secretario del consejo de administración de Leroy Merlin si os parece a Javier con Cuberta Javier si estás preparado adelante pues aquí estoy preparadísimo muchas gracias gracias por la por la invitación gracias al resto de personas que me han precedido y gracias también a los asistentes que llevamos una hora y algo y la verdad es que que aguanten aquí como jabatos pues es de agradecer muy brevemente también porque me gustaría estar muy muy como cumplir el el tiempo que se nos ha sido asignado la en primer lugar sí que me gustaría indicar que por lo que hemos visto las empresas españolas gozan en términos generales de muy buena salud y eso es es claramente una cuestión por la que tenemos que congratularnos la única reflexión que nos gustaría aportar es en el sentido de que pues bien la reflexión se hace como bien decía Jaime en torno a las compañías que cotizan en bolsa en general y muy particularmente hemos hecho una referencia al IBEX y por tanto la referencia que tenemos con respecto al mercado europeo y a las a los otros compañías comparables pues es francamente satisfactoria y yo creo que nos tenemos que congratular por eso pero por tratar de enfocar también la reflexión hay que considerar que dentro del marco del tejido empresarial de nuestro país escasamente no llegan al 1% el número de compañías cotizadas por tanto el espectro sobre el que hay que hacer la reflexión no solamente debe circunscribir la reflexión de efectuarse no solamente en torno a las compañías que cotizan y particularmente tras del IBEX sino a todo el tejido empresarial español y por eso me ha parecido extraordinariamente atinado el comienzo de Jaime cuando nos invitaba a reflexionar a ese cambio a ese viaje del gobierno en minúscula y monocromático al gobierno en mayúscula y con dos colores claramente hemos empezado bien seguimos con buen pie pero nos hace falta un viaje tenemos que ser capaces de capilarizar esa cultura del ESG a lo largo y ancho de todo el tejido empresarial y esto como no podía ser de otra manera lo que nosotros estamos viendo de hecho ya fue algo que se empezó a intuir claramente con la política de la fiscalía que al final venía con el mazo poniéndolo encima de la mesa en el año 2016 creemos que todo este impulso debe venir de un trabajo intenso y bien coordinado que nace del consejo de administración de las compañías y que permeabiliza aguas hacia abajo necesariamente a través del CEO de cada una de las compañías cuando nosotros hace algunos años explicábamos que era esto de ser consejero de una compañía y cuáles son las obligaciones de los consejeros decíamos que los consejeros tenían que generar valor en el tiempo ahora cuando hacemos referencia a las obligaciones de los consejeros decimos claramente que hay que generar valor de forma sostenible y precisamente lo hacemos porque lo que vemos es que la evolución ya no solamente de los códigos de buen gobierno sino que la legislación en términos más amplios exige a los administradores una sensibilidad una clara sensibilidad sobre esas cuestiones que no solamente les afecta a ellos sino que deben proyectarla aguas hacia abajo a lo largo y ancho de toda la organización y eso pasa por olvidar algunos posicionamientos que afortunadamente en nuestro entorno más inmediato hemos abandonado ya desde hace algunos años en el sentido de que los administradores el consejo de administración debe velar por los intereses de los stakeholders es un concepto muchísimo más amplio que el del socio y que pasa por proteger entre otras o por tener en consideración a la hora de tomar sus decisiones no solamente a los accionistas sino también a otros colectivos de afectados como podrían ser los empleados luego me referiré a esto de forma un poquito más detallada y a personas o entidades con las que opera en términos más mediatos la forma en la que eso debe hacerse pues existen básicamente dos modelos uno en el que el consejo lo asume como un propósito indelegado indelegable incluso y otros en los que optan por figuras o mecanismos de delegación a través de consejos específicos que probablemente según hemos visto se valora muy positivamente o se incorporan dentro de las competencias de otros comités u otras comisiones una comisión más amplia de buen gobierno o la de auditoría o incluso hemos visto la de nombramientos y retribuciones a nosotros desde una perspectiva legal lo que vemos en nuestras compañías y así lo proyectamos resulta indiferente en la medida en que el consejo de administración asuma el protagonismo en nombre propio de este tipo de prácticas que entendemos se anudan a las obligaciones de diligencia y de lealtad que debe presidir la actuación de cualquier miembro del consejo de administración es cierto que en los últimos años fruto de la crisis financiera y se pudieron verificar distintas situaciones patológicas que exigieron a los miembros de los consejos de administración de las compañías de todo tipo de perfil una evolución creo que muy firme en cuanto a sus políticas de gobierno corporativo de hecho creo que ha habido progresos más que significativos en ese ámbito por otra parte es verdad también que la revolución tecnológica ha exigido entre otras cuestiones por intervención de los reguladores europeos una reflexión profunda sobre consideraciones medioambientales y ahí cuestiones como que se han comentado también de la economía circular están muy presentes en los miembros de la administración de las compañías españolas y por tanto yo creo que esos dos flancos los tendríamos claramente bien cubiertos donde hemos percibido un movimiento extraordinariamente sólido en los últimos meses por cuestiones obvias vienen provocados por la crisis sanitaria así es en el orden social del SGR ha habido un estímulo muy significativo en los consejos de administración no solamente de Cuatro Casas sino de todas las compañías a las que afortunadamente podemos asesorar las que la sensibilidad sobre esta materia ha cobrado un protagonismo extraordinario y los consejos se han preguntado abiertamente cuáles deben ser sus políticas abiertas de salud de conciliación incluso de diversidad a las cuales se ha hecho hincapié o nos ha obligado a la reflexión provocada en algunas ocasiones desde los propios medios de comunicación que se han hecho eco de la necesidad o el impacto que las políticas de salud y de conciliación tenían en la diversidad y en las oportunidades más concretamente que la mujer podía tener a largo plazo fruto de las políticas que se pudieran adoptar en el distinto seno del órgano de administración de las compañías En todo caso como digo este es el frente en el que hemos visto una clara evolución creemos que se va a percibir una mejora muy notable en este tipo de materias en salud en conciliación en diversidad al margen de las de gobierno y las estrictamente medioambientales y creemos también que como decía antes estas responsabilidades han venido para quedarse dentro del contexto del haz de obligaciones de los miembros del consejo de administración y por tanto en línea con lo que se ha comentado anteriormente creemos que las habilidades en materia de ESG van a cobrar mayor significación ya no solamente en las compañías cotizadas sino en las compañías no cotizadas y en el perfil de los miembros del órgano de administración de las compañías a nadie se le escapa y termino ya que concluye el tiempo que se me había asignado que por el momento sigue quedando mucho por hacer y hemos visto en las intervenciones que me han precedido que el ESG a pesar de ser una variable en una magnitud que se tiene en consideración a la hora de efectuar los ratings de las compañías las variables financieras constituyen siendo elementos todavía fundamentales sobre los cuales hay que interpretar estos principios de ESG pero como digo y termino ya consideramos que uno gozamos de buena salida en términos generales por las grandes corporaciones españolas dos consideramos también que queda mucho por hacer pero consideramos en último lugar que el tránsito que se nos ha obligado a realizar en los últimos tres meses y las proyecciones en materia de conciliación social especialmente que hemos percibido en las compañías españolas nos van a permitir afrontar los retos que nos exige la realidad económica y social de nuestro país en una buena salud muchas gracias gracias Javier siempre tan atinado con bueno dándonos esa visión también más amplia que vosotros desde Cuatro Casas pues tenéis por trabajar con grandes compañías por supuesto de nuestro país por lo tanto gracias por ampliarnos las miras vamos a continuar si les parece con Javier Dueñas del grupo cooperativo Cajamar buenos días a todos y muchas gracias por permitir compartir nuestra experiencia en esta nueva sesión de la clase de transparencia de buen gobierno e integridad organizada por Soletica y que a través de su actividad pues día a día nos viene ofreciendo a todos un importante valor añadido realmente para mí ha sido o está siendo un lujo de escuchar las intervenciones que me han precedido ya os podéis imaginar que intervenir después de Javier Pongo Huerta pues no es nada fácil porque realmente es no solamente un ponente brillante en su forma de comunicación sino por el contenido que nos está aportando a todos y además porque de alguna forma también me gustaría que mi intervención pudiera llegar a aportar alguna reflexión nueva alguna reflexión nueva que aportara valor al clúster pero antes que nada yo creo que quiero trasladaros un mensaje y es mi deseo de que esta pandemia no os haya afectado a vuestra salud y la de vuestros seres queridos y por supuesto trasladar también un mensaje de solidaridad para todas aquellas personas que hayan sufrido o puedan estar sufriendo las consecuencias de esta situación que atravesamos creo que no estar equivocado al decir que la situación provocada por la pandemia pone de manifiesto la importancia de la gestión de los riesgos no financieros donde los temas sociales y ambientales pasan a ser relevantes en la mayor parte de las organizaciones no es de extrañar pues que uno de los asuntos que despiertan mayor interés por parte de los inversores de los analistas del regulador es la forma en que estos asuntos son valorados y forman parte de las funciones del consejo en definitiva todo ello pone de manifiesto un claro intento de adaptación a los tiempos hacer protagonista de las comisiones de auditoría del mundo de los riesgos del control interno de las políticas anticorrupción de los riesgos no financieros son reflejo en definitiva de los tiempos que corremos por nuestra parte pues puedo decir que los asuntos de sostenibilidad son vistos por el consejo desde hace ya bastantes años supongo que de alguna forma en algún momento pues que todos hablábamos de esos términos pero que no acabábamos de poner tiro a la aguja tuvo algo mucho que ver nuestra propia naturaleza social y por supuesto el convencimiento de nuestro CEO que fue quien tomó la decisión hace ya más de 11 años de que el área de RSC por aquel entonces imaginados reportara directamente al presidente y posteriormente al consejo de administración han pasado pues muchísimos años y desde entonces hemos andado un largo recorrido no exento de dificultades por cierto hasta el día de hoy donde podemos hablar creo de una integración plena de los asuntos de la sostenibilidad desde la perspectiva global del consejo desde mi punto de vista y con la visión retrospectiva que siempre te da la experiencia de vida me atrevería a decir que la principal dificultad con la que nos hemos encontrado es precisamente la propia naturaleza de la sostenibilidad que como bien sabéis es multidisciplinar y transversal al conjunto de la organización ¿eso qué significa? pues que antes de llegar al consejo el primer paso que nos propusimos era lograr integrar la sostenibilidad en el propio modelo del negocio y no estoy hablando de realizar unas buenas prácticas o reportar sobre la política de sostenibilidad ni de recopilar un conjunto de indicadores la clave al menos en nuestro caso fue incorporar la sostenibilidad en el proceso de reflexión estratégica de la organización para evaluar si realmente se trataba de un aspecto relevante para cumplir con nuestra misión y acercarnos a nuestra misión en ese sentido y teniendo en cuenta que nuestra misión nuestra razón de ser está fundamentada en los principios de la cooperación de la economía social el desarrollo sostenible era evidente que era revelante para el grupo aunque todavía había algunas asignaturas pendientes la primera de ellas y probablemente la más importante era responder qué nos ha aportado la sostenibilidad a nuestro modelo de negocio desde una perspectiva estratégica y desde este enfoque y con el objetivo de lograr una diferenciación que nos aportara una ventaja competitiva entendíamos que era necesario revisar los procesos para asegurarnos que los valores y los principios con los que nos hicimos identificados que forman parte de nuestra cultura organizativa se encontraran presentes en dichos procesos y asegurar así la integridad en nuestro desempeño así fue como desarrollamos un conjunto de políticas medidas instrumentos que forman parte de nuestro modelo de gobernanza y que tienen como principio fundamental proteger a nuestros socios cooperativistas a los socialistas a los inversores manteniendo como objetivo la minimización del coste de agencia en términos éticos y de eficiencia y teniendo presente siempre el diálogo constante con los grupos de interés como elemento fundamental del principio de cooperación en ese sentido y por su importancia pero necesario mencionar el sistema ético de gestión que fue aprobado por el consejo de administración y que se despliega en el conjunto de la organización a través de los procesos internos y por supuesto el sistema de gestión de comprayas que en nuestro caso no solamente está orientado a prevenir los riesgos de naturaleza penal sino también todos aquellos riesgos vinculados al incumplimiento de este conjunto de normas e instrumentos de naturaleza interna y de carácter ético pero que su incumplimiento podría llegar a suponer un alto nivel de riesgo reputacional asimismo y también desde una perspectiva de procedimientos internos resultó clave la integración de la gestión de riesgos no financieros en la gestión global del riesgo de la entidad sin pretender entrar en el dato pero entendiendo que es relevante para entender cómo se integran esos asuntos en las funciones del consejo cabe explicar que el sistema de gestión global de riesgo está formado por tres niveles de defensa en un primer nivel encontraríamos todos los distintos responsables de los riesgos tradicionales de nuestro sector de crédito mercado operaciones un segundo nivel donde nos encontraríamos con la dirección de cumplimiento normativo que es el responsable del sistema de complayas es el responsable de que el sistema ético de gestión se esté cumpliendo en nuestra organización y también en este mismo nivel estaría la dirección general global de riesgo que es el que reporta directamente a la comisión de riesgos del consejo de los artes y un tercer nivel donde se encuentra también la dirección de auditoría estos tres niveles como intentaba explicar forman lo que nosotros denominamos el seguimiento de riesgos del grupo está presidido por el director general de riesgos reporta al comité de riesgos y el comité de riesgos del consejo está formado por un 67% de consejeros independientes y un 33% de consejeros dominicales este comité está presidido a su vez por un consejero independiente asimismo en dicho comité también como he explicado está el director general de auditoría que reporta directamente al comité de auditoría del consejo y que está formado por un 100% de consejeros independientes incluido su presidente conjuntamente a los comités de riesgos y de auditoría del consejo un tercer comité del consejo el comité de estrategia asume a su vez las funciones de incorporar la sostenibilidad en sus procesos de reflexión estratégica todos los comités del consejo orientados al control de gestión a preservar los procesos de agencia están formados con una presencia mayoritaria de consejeros independientes y se encuentran en todos los casos todos ellos presididos por un consejero independiente más allá de los procesos internos y desde una perspectiva ya financiera una perspectiva de negocio es importante también visualizar cómo la propuesta de valor de nuestro modelo de negocio se ha ido mejorando ha ido cambiando en el tiempo aportando múltiples soluciones financieras orientadas a proyectos para la mejora de la eficiencia energética fomento de las energías renovables fomento de la economía circular eficiencia y sostenibilidad en la gestión del agua y por supuesto la línea más importante orientada a la sostenibilidad global del sector agroalimentario puesto que como bien sabéis para nosotros es un sector estratégico que la sostenibilidad desde una perspectiva global se encuentre presente en el mapa estratégico de la organización nos aporta dos claras ventajas la primera es que nos ayuda a entender a toda la organización la importancia de la sostenibilidad en el modelo del negocio y quién es el responsable de desarrollar cada una de las líneas de actuación la segunda es que a través de los procesos clave es decir aquellos que son fundamentales para nuestra propuesta de valor pueden ser contemplados en el cuadro de mando integral de la organización y para el caso de los riesgos no financieros incorporarlos en el marco de propensión al riesgo orientado a favorecer como bien sabéis la calidad de la gestión y el control de riesgo creo no estar equivocado al decir que ahora sí ahora es más fácil entender cómo de una forma natural al estar integrado en los objetivos estratégicos en el modelo de negocio en los procesos internos los asuntos de sostenibilidad terminan formando parte de las funciones del consejo y voy terminando pero no sin antes explicar que todos los consejeros del grupo están recibiendo formación en materia de sostenibilidad que yo personalmente me encargo de impartir desde hace aproximadamente seis años por nuestra parte confiamos en estar haciendo todo lo posible por servirnos de la confianza de nuestros grupos de interés pues entendemos que es una de las claves para tener éxito manteniendo la continuidad de negocio y afrontar situaciones de crisis como la que nos afrontamos por ello nos centramos en aquellas áreas que sí podemos controlar que en definitiva se traduce en nuestro compromiso de comportarnos de una forma responsable ética transparente muchas gracias muchas gracias muchas gracias Javier por tu exposición y por ser referentes en estos temas de gobernanza y de integración en el consejo de todos los aspectos de sostenibilidad como digo siempre adelantando las tendencias y las recomendaciones de las instituciones así que gracias gracias por la inspiradora ponencia pasamos ya al turno de Juan Maggio secretario del consejo de administración de Loremerlí buenos días a todos como siempre es un placer compartir tiempo y espacio con el resto de socios del cluster y por supuesto con todos que participan y con quienes nos han precedido en uso de la palabra son todos referentes en sus respectivos sectores figuras de primerísimo nivel bueno no tenemos mucho tiempo en concreto tenemos como entre 5 y 7 minutos entonces tampoco me voy a alargar demasiado y sobre todo lo que lo que pretendo es trasladaros una visión práctica la visión o de ejemplo de Loremerlí en España que para que todos lo sepáis pues no es una sociedad cotizada es una sociedad de responsabilidad de carácter unipersonal y por lo tanto pues no está sometida a exigentes y a requerimientos legales de las sociedades cotizadas por parte de las sociedades de capital y sin embargo sí que lógicamente lo que lo que pretendemos es tratar de aproximarnos en la mayor medida posible o tender a aplicar en nuestra organización todas aquellas buenas prácticas que se desprenden tanto desde las propias leyes aquello que sea utilizable útil para nosotros como por supuesto en el código de la CNMV y nos parece determinante y creo que en nuestro caso lo hemos aplicado y lo venimos aplicando así desde hace mucho tiempo la recomendación número 12 del código que es un poco la que nos ha traído hoy aquí ¿no? esa necesidad de que o esa voluntad de que los negocios sean negocios responsables entendiendo por negocio responsable aquel que no solamente es rentable sino que además es sostenible en el tiempo yo aquí añadiría un segundo factor jugando un poco con las palabras y entrecomillando es decir el interés social tiene que ser verdaderamente también social ya no en el carácter o digamos o con la o identificando social con sociedad mercantil sino con social y esto tiene lógicamente unos impactos tremendos porque entronca directamente con los llamados grupos de interés que en nuestro caso pues desde luego son sobre todo los trabajadores son por supuesto los clientes y también los proveedores junto con la sociedad en general nuestro propósito y también os avanzo que la memoria de sostenibilidad está a puntito de ser publicada y además este año es el primer año en el que vamos a incorporar en nuestro informe de gestión esta información no financiera porque somos entidad de interés público ya lo somos bueno nuestro propósito que de alguna forma es sobre el que se construye todo lo demás es despertar en cada persona la motivación de crear entornos donde vivir mejor es vivir mejor para vivir mejor lógicamente lo que hemos desarrollado y el consejo por supuesto es plenamente consciente de la trascendencia de integración de los criterios SG no solamente en las políticas sino en la propia acción y actividad de la compañía bueno lo que hemos hecho es materializar ese propósito mediante el impulso de distintas políticas que permiten declinar los objetivos de la propia compañía en el conjunto de la organización a través de cuatro instrumentos fundamentales el primero y posiblemente yo lo creo es mi opinión personal más importante es el marco de responsabilidad social corporativa que lidera el departamento de negocio responsable pero que construye con el resto de la organización que tiene carácter quinquenal está en su último año de vigencia el marco de 2016-2020 y de alguna forma es el que estructura y da sentido a todo lo demás incluso también a la integración de criterios SG en los objetivos empresariales y en la actividad puramente comercial de la compañía en segundo lugar el código ético que de alguna forma pues es un poco como la madre de todas las normas en este caso de las cuales se va a hacer después depender otros programas y otras políticas que también tienen que ver e integran los aspectos SG que impulsa el consejo de administración tenemos los programas de cumplimiento por supuesto y finalmente tenemos un órgano que reporta nuestro consejo de administración que es el comité ético de cumplimiento que es el que se encarga no solamente de impulsar estas políticas sino también de verificar que las mismas se cumplen una de las cuestiones que se tenían que tratar y ha sido objeto también de comentario por parte de mis compañeros en el curso de la jornada ha sido cómo se lleva a cabo la identificación de competencias en el consejo bueno como os decía antes nuestra empresa es una empresa pues un único accionista no es una sociedad cotizada y por lo tanto tenemos un consejo de administración que está integrado por pocos miembros en este caso por cinco miembros inicialmente o casi siempre han sido tres pero desde que somos entidades de interés público hemos ampliado el consejo para incorporar a nuevos consejeros que tuvieran perfiles pues especializados en las materias propias de la propia comisión de auditoría pero sin perjuicio de eso también lógicamente siendo conscientes de la importancia que tienen los aspectos ESG toda la escala en toda la cadena de valor y por supuesto para la compañía y a todos y sus stakeholders en este caso concreto hemos tenido el cuidado también de incorporar perfiles que cubrieran parte de los fundamentos de nuestro marco RSC por un lado la parte social es decir en el sentido de gestión de las personas entre un director de recursos humanos con larguísima trayectoria y que además ha desarrollado políticas también sociales muy vinculadas a aspectos ESG en los países en los que ha estado y tenemos también a uno de los miembros de nuestro comité de dirección en ADEO que es el director de industria es ingeniero industrial y del que depende absolutamente toda la cadena de valor de todos los productos que comer en todo el mundo teniendo muy presente que de él depende directamente la exigencia a los proveedores de mercancía de todo el mundo del cumplimiento de los aspectos ESG que la compañía tiene también materializados en los códigos de conducta de proveedores y todo lo relativo al apartado de calidad y no solo esto la integración de los aspectos medioambientales en toda la cadena de valor tanto por lo que toca el packaging para que sea siempre digamos de manera sistemática sostenida en el tiempo mucho más eficaz y sostenible tendiendo a reducir impacto ambiental y los costes de fabricación transporte y almacenaje por supuesto los propios productos para que sean mucho más eficientes desde el punto de vista energético o desde la sostenibilidad y también de él depende la logística que como podéis entender para una empresa de retail multinacional pues es un elemento clave también y del que tenemos que vigilar y cuidar muchísimo para que efectivamente sea igualmente lo más sostenible posible y finalmente bueno pues voy a hacer también referencia a ya me he pasado de tiempo voy a hacer referencia y todavía no he empezado voy a hacer referencia a los perfiles financieros que evidentemente están habituados también a trabajar con informes de gestión pues más complejos y también a trabajar con estados de información no financiera como los que estamos inaugurando en este año con las cuentas anuales de 2019 en el RIMAR y en España no contamos con una matriz como es un consejo pequeñito donde se puede identificar competencias y conocimientos de cada consejero pero evidentemente incorporamos previamente sus currículums conocemos perfectamente sus perfiles y lógicamente la decisión también se alinea de integración de un determinado consejero o no en el consejo se alinea a la vista de su perfil orientado también a criterios aspectos ESG como os decía antes es un tema absolutamente fundamental para nosotros para el RIMAR yo aquí lanzo una pregunta creo que no va a ser posible mantener un debate sería hubiera sido fantástico pero después de todo lo que estamos viviendo después de la crisis sanitaria que todavía tenemos y que no sabremos cuándo venceremos cuándo dejaremos atrás una pregunta que cobra fuerza es aquellas empresas que son más sostenibles teniendo por sostenibles no solamente porque lógicamente se dan respetuosas con el medioambiente y apliquen políticas para reducir su impacto y su huella medioambiental sino que se han también sostenido desde el punto de vista económico desde el punto de vista social tienen más posibilidades de supervivencia en una situación como la actual en este entorno buca bestial en el que nos estamos moviendo a mí se me ocurren dos aspectos que pueden contribuir a responder esa pregunta primero tener un colectivo de colaboradores de empleados absolutamente empoderado y identificado con tu marca y por supuesto también quién está detrás de tu cadena de valor y dónde está esa cadena de valor porque eso se ha demostrado también aquí y ahora que es muy importante volver a recuperar cadenas de valor mucho más próximas de lo que han estado hasta ahora en algunos casos o para cierto tipo de actividades bueno no me no me no me enrollo mucho más un poco ejemplos prácticos de cómo en el rey marina integramos los aspectos de ese que os voy a manifestar muy brevemente pues que nuestro marco está compuesto por cuatro pilares por un lado el buen gobierno corporativo y aquí me remito un poco también a lo que ha comentado Javier porque no hay muchas diferencias respecto a la estructura que podemos tener en relación con la que tiene Cajamar en cuanto a en cuanto a sociedad y personas pues para para que tengáis una idea más o menos aproximada a lo que me estaba refiriendo ahora con la cadena de valor local el 72,8% de nuestros proveedores son locales el año pasado en 2019 facturamos 1100 bueno nos facturaron mejor dicho 1160 millones de euros en cuanto a oportunidades profesionales para otros es fundamental garantizar que hay oportunidades de formación de integración laboral de calidad bajo criterios de diversidad de igualdad por supuesto pero también como tenemos un punto endogámico que es evidente pues hombre fomentamos mucho la promoción interna y por ejemplo en el caso de los directores de tienda el 100% de los directores de tienda que han sido promocionados provienen de la propia compañía y en el caso de los puestos de responsabilidad otros puestos de responsabilidad diferentes es el 78% tenemos un 2,26% de colaboradores con discapacidad otro de los puntos esenciales del marco RSC es el bienestar del trabajo bueno en el año 2019 hemos tenido la accidentabilidad más baja de toda nuestra historia con un índice de siniestralidad laboral de 2,03 es decir número de accidentes entre número de empleados expuestos al riesgo y en total una mejora del 68,3% de ese índice en los últimos 10 años es decir esos objetivos o esas grandes líneas que parten del consejo se materializan y son tangibles en cuanto a medio ambiente bueno pues por ejemplo el reciclaje tenemos implantado una estrategia de reducción de plásticos una guía de ecodiseño como os decía también al principio en el año 2019 hemos conseguido una tasa de recuperación de residuos del 79% que en 2020 esperamos que alcance el 90% y todas las tiendas el 100% de las tiendas cuentan con un modelo de gestión de residuos que además se verifica todos los años ahorita todos los años en cuanto a otras medidas que hemos llevado a cabo para integrar también en el negocio esos aspectos de SG y tratar de impactar y por supuesto de transformar en la medida en que podemos que es poca pero podemos hacerlo los hábitos del conjunto de la sociedad bueno pues que sepáis que el año pasado vendimos un total de 453 millones de euros en productos o soluciones sostenibles tenemos cerca de 7000 referencias disponibles que o bien suponen una mejora de eficiencia energética o una reducción del consumo de agua o directamente se trata de soluciones de aerotermia geotermia y energía solar fotovoltaica y el 70 casi el 78% de los productos con madera que vendemos en nuestras tiendas tienen garantía de origen de origen responsable y finalmente también nos gusta que las tiendas nuevas tengan la posibilidad de ser sensibles al mundo en el que vivimos y tener la capacidad de transformarlo y en nuestro programa de hogares verdes y grado verde también hemos formado ya más de 500.000 niños hasta hoy y continuamos con esa política porque creemos que es fundamental a través de la impartición de formaciones en ciertos centros escolares bueno yo por mi parte no tengo no tengo o sea podría seguir pero creo que no tiene mucho sentido entonces tengo alguna disposición para las preguntas que puedan surgir más adelante fenomenal Juan muchísimas gracias por tu intervención por lanzar esa pregunta que yo creo que además Jaime ya le ha yo creo que le ha dado algo de respuesta sobre cómo van a reaccionar las empresas las que estén mejor preparadas en términos de sostenibilidad a esta crisis de COVID continuamos por tanto muchas gracias a los tres cuatro participantes de la mesa de diálogo empresarial muy interesantes las intervenciones y creo que también enriquecen el debate pasamos a la parte más digamos desde las instituciones tenemos la suerte de contar con Jorge Dajani que creo que ya está conectado ¿verdad? para que nos aporte desde la experiencia hola buenas tardes Jorge desde la experiencia más institucional cuál es el estado del arte de este asunto él es Chief Ethics Officer del Banco Mundial y bueno adelante cuando quieras Jorge encantados de tenerte muchas gracias y buenos días buenas tardes a todos en España la verdad es que es un placer estar hoy aquí con vosotros en una conversación tan interesante y tan oportuna y en las que está participando pues empresas líderes en España y a nivel internacional en un ámbito como de la organización y la SG quiero en primer lugar le agradecer a Foretica y a Germán Jaime a todo el equipo de Foretica por su invitación a partir de participar y a debatir con vosotros estos temas para tan relevantes yo creo que para el mundo empresarial y sobre todo creo que son temas que nos ayudan a entender muchas de las cosas que están pasando y que van a pasar de cara al futuro tal y como han señalado algunos de los panelistas propios el trabajo que ha hecho por Ética en el Forme nos ofrece una información muy relevante sobre algunas de las tendencias que son más importantes para nuestras empresas y especialmente en el ámbito de la gobernanza quisiera decir que es algo especialmente relevante dado el contexto en el que nos encontramos la crisis del coronavirus es una crisis sanitaria sin precedentes y desde luego está generando una recesión que no va a tener los precedentes en la historia moderna por poner un ejemplo el Banco Mundial el grupo del Banco Mundial al que represento ha tenido que poner una respuesta en marcha ágil contundente para apoyar a aquellos países desarrollados movilizando 165.000 millones de dólares en 15 meses para inversiones principalmente en el sector sanitario y para la recuperación económica de estos países yo creo que el trabajo que ha realizado Forética profundiza en estos aspectos que ya venían siendo objeto de atención en estos últimos años como la relación entre rentabilidad y el cumplimiento de ciertos indicadores de sostenibilidad o por la importancia de la protección del medio ambiente desde el punto de vista corporativo pero yo creo que se va un poco más allá en el contexto actual los aspectos sociales de la gobernanza la reputación empresarial el papel de los consejos de la administración en temas sociales y gobernanza se han convertido en aspectos claves no solo ya para la gestión de riesgos sino incluso para la generación de resultados empresariales y para el desempeño financiero y me gustaría utilizar algunos puntos concretos del informe para dar la visión desde el punto de vista de los organismos internacionales y concretamente del Banco Mundial sí de aclarar que hay una diferencia lógica entre estos organismos y las corporaciones y empresas en la medida en que son organismos que están participados o sanareados o compuestos por países soberanos y que en muchos de estos casos las obligaciones de cumplimiento de determinados requisitos ambientales sociales o de gobernanza no vienen impuestos por normativas nacionales sino por la propia idiosincrasia de los organismos por su misión por su normativa interna y en definitiva también por su necesidad de liderar con el ejemplo a nivel internacional y este es un ya ante sus propias actualistas y este es un punto clave para nosotros yo voy a hablar del grupo del Banco Mundial que como sabéis está compuesto por cuatro instituciones dentro de las cuales el Banco Mundial es la parte que se dedica al préstamo soberano a países en desarrollo y la Corporación Financiera Internacional lleva todo lo que tiene que ver con el préstamo al sector privado en estos países en desarrollo como todos podéis imaginaros para nosotros la sostenibilidad es absolutamente clave y está en nuestra naturaleza es parte de nuestros objetivos de funcionamiento y eso implica que hacemos muchas actuaciones tanto internas como externas a nivel interno el Banco está muy comprometido con la sostenibilidad y antes habíamos algunos ejemplos de empresas que están tomando medidas muy concretas en este ámbito por citaros algunos mensajes que incorporamos en nuestro último informe de sostenibilidad el 92% de la plantilla del Banco declara mostrarse orgullosa de trabajar en el Banco entendemos que los futuros humanos son absolutamente claves en este campo pero también han fragmentado por ejemplo el peso de las compras corporativas a empresas totalmente propiedades de mujeres hasta 7% en 2026 nos hemos comprometido a reducir emisiones de gases en el invernadero en un 28% en 2026 respecto a 2016 o la eliminación completa del uso del plástico son ejemplos de medidas evidentemente internas pero que nos ayudan a lo que aquí se llama walk the talk a andar lo que decimos o a cumplir con lo que decimos y hablamos en foros internacionales como también nos podéis imaginar contamos desde el punto de vista del grupo con nuestro propio indicador y hemos colaborado activamente en esta iniciativa internacional que tiene por objeto este tipo de información pero como os decía para el grupo del Banco Mundial se trata de ir más allá no solo en cumplir con una serie de normas sino de garantizar o ayudar a que se cumpla más allá de nuestro ámbito corporativo sino a nivel internacional y probablemente el mejor ejemplo de este compromiso para facilitar la confianza en los mercados y los inversores es el manual de transparencia de información que lanzó la Corporación Financiera Internacional en 2018 y lo que hace básicamente es introducir unos sistemas de reporting que garantizan la veracidad la regularidad de este tipo de información que es efectivamente relevante cuando se quiere invertir en empresas que operan en países menos desarrollados porque por definición los riesgos de gobernar que son mayores aspectos como el cambio climático o el impacto social están mucho menos avanzados este manual que elaboró la Corporación Financiera Internacional lo que hace es adaptando los indicadores más exigentes y las políticas más exigentes en la comunidad internacional diseña un sistema que favorece que la empresa haga una especie de reporting o de informe donde el objetivo clave es centrarse en cuáles son los factores que según los inversores en la actualidad se consideran clave para la generación de valor es decir que el manual va mucho más allá de un cumplimiento normativo sino que lo que hace es incorporar todos los temas ESG en la estrategia de la empresa en su cultura corporativa y en la gestión de riesgos y esto yo creo que es un efecto o un ejemplo importante de cómo el banco está intentando ayudar a crear instrumentos que favorezcan que las empresas incorporan la ESG en todo su reporte quiero destacar especialmente cinco aspectos que creo que son muy relevantes hoy en día y que de alguna forma ponen de relieve el por qué la ESG va a seguir siendo importante y cada vez más importante en el contexto actual no solo en China y lo primero que también destaca el informe es la importancia que ha tenido la estandarización de la información ESG es información no financiera que había que introducir en plataformas de información financiera y esto lo que ha permitido es que se desarrollen ratings sobre el desempeño ESG que favorece la política de los fondos de inversión favorece la toma de decisiones definitiva basada en criterios de sostenibilidad y una cosa curiosa es que a diferencia de lo que pasó inicialmente donde estas iniciativas eran externas a la industria financiera lo que estamos viendo es que ahora son los propios propietarios de los activos los que han ido creando estas plataformas de promoción para la inversión sostenible un segundo mensaje es que la ESG se está convirtiendo en un criterio de elegibilidad no solo en el ámbito de accionario sino se está traspasando también al mercado de la deuda y a las operaciones de préstamo en este último campo hay un ejemplo muy claro como son los denominados préstamos verdes que cada vez son más relevantes en nuestra institución financiera o los préstamos ligados a la ESG para el Banco Mundial esto es algo casi innato en la medida en que toda nuestra financiación por definición tiene una dimensión clara de favorecer el desarrollo erradicar la pobreza y en definitiva teniendo en cuenta aspectos como el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible de nociones solidas en ese efecto quiero también destacar en el mercado el mismo del préstamo sino de los bonos donde la importancia de la transparencia en la comunicación es absolutamente clara en el caso del grupo nosotros lideramos a nivel internacional la emisión de bonos de desarrollo sostenible este año sino más lejos en abril se han emitido 15.000 millones de dólares en una emisión con cuatro monedas diferentes para financiar una serie de proyectos precisamente relacionados con la crisis derivada del coronavirus y en ese aspecto el banco también es clonero en la emisión de bonos verdes en la elaboración de criterios y estándares para bonos verdes sociales y por ejemplo por primera vez por ejemplo este año el banco ha publicado su primer informe de impacto de toda la cartera de bonos es decir veníamos publicando informe de impacto de los bonos verdes que iniciamos y ahora lo hacemos para toda la cartera en definitiva ese segundo punto de transmitir es que se están desarrollando estos nuevos mercados y la transparencia y la comunicación es clave para generar confianza y conocimiento un tercer tema que creo que es esencial aquí y que yo creo que lo recordaba hace unos minutos Juan Mario es el aspecto que tiene que ver con la SG como factor clave de resiliencia y ahí la verdad es que se podría hablar muchísimo en qué medida la SG nos ha ayudado a aquellos o a aquellas corporaciones que lo cumplen mejor a sobrevivir o a salir más fuertes de la crisis entonces la crisis en la que estamos inversos lo que nos ha demostrado es que ante shocks externos aquellas empresas que estaban mejor situadas en los movimientos de SG han podido tener un mejor desempeño lo dicho en otras palabras la SG es rentable entre otros aspectos porque favorece una mayor residencia corporativa y hay muchas razones para ello pero es algo que yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes pero no todavía es algo que se conoce suficientemente a nivel externo no hace tanto la SG era casi una especie de lujo que uno casi estaba dispuesto a pagar por tenerlo pero de alguna forma hoy en día es algo que ya está involucrado en la toma de decisiones empresarial los datos que hay recientes que ha publicado por ejemplo BlackRock muestran 10 índices de sostenibilidad han partido sus homólogos tradicionales yo creo que eso es bastante significativo la entrada de dinero que está habiendo ahora mismo en este último trimestre en fondos ligados a la SG yo creo que también hablo por sí sola un cuarto mensaje que creo que es importante destacar es la relevancia que tiene implicar la SG en la misión y en la operativa empresarial y aquí yo creo que podríamos hablar del concepto de liderazgo sostenible y le podría hablar mucho como se ha venido diciendo esta mañana del papel que tienen los consejos de administración para de alguna forma garantizar que la SG permea en toda la institución en el caso del Banco Mundial tenemos una ventaja es que nuestros objetivos como corporación son precisamente objetivos de desarrollo sostenible como la dirección de pobreza o la dirección de desigualdades con lo cual nuestra operativa nuestro esquema de estructural por ejemplo tenemos una serie de vicepresidencias dedicadas específicamente al cambio climático al capital humano al desarrollo social y en ese sentido tenemos una cierta ventaja porque nos dedicamos a ello pero al mismo tiempo prestamos mucha atención que el propio consejo nuestro sea especialmente ambicioso en este campo y en quinto y último lugar me gustaría destacar un punto que es el de el papel que tiene y cada vez más importante la ética y el cumplimiento del normativo como como factor clave en lo que es la gestión del riesgo operativo y reputacional e incluso y esto es cada vez más importante en la propia generación de valor en la corporación estamos acostumbrados a ver la ética del cumplimiento normativo como casi algo que nos limita algo que simplemente nos garantiza que estamos cumpliendo los estándares o minimizamos un riesgo y cada vez son más las empresas internacionales que están entendiendo que la ética tiene un componente de valor añadido para la empresa que va mucho más allá de lo que se ha venido utilizando un informe muy reciente que muchos de vosotros habéis visto seguramente el de Price of the House pero es relacionado con con las principales razones de cambio de puesto de consejero delegado demostró hasta hace poco que por primera vez en la historia de ese informe la principal o el principal factor de cambio en la cúpula de empresas puesto de consejero delegado había dejado de ser aspectos de carácter financiero o operativos y la primera razón de esos cambios eran razones éticas y de cumplimiento lo cual da a entender que cada vez es más relevante y evidentemente no cambia un CEO si no lo quieren los accionistas es decir que cada vez es un tema más importante y es uno de los factores clave que generan estabilidad en las cúpulas administrativas y por tanto algo que tenemos que prestar creciente atención en ese aspecto yo sí quisiera destacar que hay aspectos muy importantes entre el cumplimiento normativo que todos cumplen tienen que ver con los mecanismos de denuncia que sean eficientes las políticas anticorrupción y es algo que es esencial y que tenemos que mantener para evitar comportamientos nocivos y tóxicos dentro de una corporación pero también quiero destacar que cada vez es más importante avanzar en la parte preventiva y entiendo en la parte preventiva como en la parte de formación para la parte de los valores corporativos entender que esos valores corporativos bien aplicados en la operativa diaria de la empresa es la mejor línea de defensa que tenemos y nosotros hablamos mucho de el valor corporativo como primera línea de defensa es la mejor el mejor filtro de cualquier tipo de problema que pueda venir en el futuro si se han aplicado los valores es muy difícil que nada pase ni siquiera la segunda línea y eso creo que es absolutamente claro dicho de otra forma el cumplimiento normativo es un factor necesario pero no es suficiente para garantizar un funcionamiento empresarial óptimo para garantizar una gestión eficiente de riesgo o incluso para generar corporaciones resilientes es decir si vemos que hoy en día una de las mayores razones de quiebras corporativas en la última década si es más lejos han tenido lugar precisamente por situaciones en las que lo que ha sucedido y hemos podido ver en casos muy recientes no han sido problemas de fallos en cumplimiento normativo han sido problemas de fallos en los valores en muchos de estos casos el cumplimiento se ha hecho pero la ausencia de valores ha llevado a decisiones equivocadas que en última instancia han tenido consecuencias muy graves ya no solo para la propia en algunos casos para la sociedad en definitiva y concluyo ya creo que este es un debate apersonante es un debate claro y por eso quiero una vez más agradecer a Forética y a todo el equipo por sacar este tema y por estar constantemente prestando atención a este tema también los que estamos fuera de España os seguimos con mucha atención y estoy convencido de que de alguna forma este tipo de evento y de informes que presentáis están marcando un punto de impresión de alguna forma en lo que va a ser el tratamiento futuro y la atención que va a generar la ESP en nuestro país en los próximos años muchas gracias muchas gracias a ti Jorge desde luego gracias por esa reflexión sobre todo esta parte final sobre los valores aquí tenemos detrás mío nuestro lema de liderazgo responsable yo creo que hemos hablado mucho de la parte cuantitativa procedimental casi jurídica y nos faltaba precisamente los valores agradecerte la generosidad y el madrugón porque creo que son las 5 de la mañana aproximadamente o las 6 de la mañana en Washington muchas gracias Jorge por estar aquí con nosotros vamos a dar paso para finalizar y cerrar el evento a un vídeo que hemos preparado de la mano también de algunos de nuestros líderes del clúster muchas gracias a todos por asistir les esperamos en los próximos eventos mira Jaime ya ha logrado conectar te paso la palabra Jaime nada lo has dicho mejor que yo así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima